Buen día jóvenes, hoy es nuestra clase número 5, hoy es viernes, estamos llevando la materia de informática aplicada, estamos llevando el tema de Excel. Los objetivos de la clase para el día de hoy son, explicar los tópicos del proyecto final. Comentarles jóvenes que esta parte aquí se me extendió un poquito con el grupo anterior, espero que con ustedes pueda ser más concreto, porque siempre hacemos varios comentarios para poder crear en ustedes la inquietud de convertirse en un investigador, que es lo que mucho necesita nuestro país. Luego, si nos da tiempo jóvenes, ya no más, haremos un repaso también de algunas fórmulas que no han entendido de Excel. Posteriormente estaremos haciendo una práctica con lo que es la representación gráfica de datos. Buscaremos datos, filtraremos datos y realizaremos ya análisis con tablas dinámicas. Caso contrario, la siguiente clase complementaremos. Bueno, ahora publicaré los objetivos de la clase jóvenes para que nos sirva como evidencia. Entonces, de todos modos, yo voy a pulsar un entercito por aquí, para que por si pasa, por si, digamos, no logramos cumplir con nuestro objetivo hoy día. ¿Por qué? Porque como la realización del proyecto es muy importante, jóvenes, son 30 puntos que ustedes se juegan, obviamente que aparecen preguntas relacionadas con el proyecto. ¿Por qué? Porque ya no explicamos esta parte y simplemente le decimos que consulte los materiales, ve los videos, pero no lo explicamos más de esa manera porque nos tomaría mucho tiempo. Obviamente, les quitamos las dudas, todo lo que usted necesite, jóvenes. Siempre, pero explicarlo así tan minuciosamente no lo hacen. Es como el primer día de lo que le expliqué los contenidos del aula virtual. Nunca lo explicamos así, simplemente vamos rápidamente, le decimos puntualmente esto, esto, esto y nada más. ¿Correcto? Así que, jóvenes, ya hemos publicado esa parte. Ahora, la pregunta es, sé que algún estudiante han tenido problemas para poder escribir alguna de las fórmulas y funciones de Excel. Por favor, hablen en este momento quién es, qué problema tuvo, así que yo voy a abrir. Yo tuve un problema, pero no sé si es relevante. ¿Puedo mostrar mi documento? Ya, un ratito. Voy a abrir la práctica de Excel rápidamente para que me diga dónde está. Estamos trabajando con la choza millonaria, ¿correcto? ¿De esa práctica es? ¿Hola? Sí, es de esa práctica. Ya, bien. Ahorita, joven, ahora tengame un poquito de paciencia, yo con gusto le voy a explicar qué problema tuvo y ya. ¿Cuál de las hojas, joven? ¿En esta hoja, en estadística o en el comprobante? ¿Dónde estuvo problema? En la primera hoja. ¿Ya? Es algo, bueno, para mí no es tan problema, pero en la fecha actual no pude que salga entonces, solo me sale jueves, jueves, marzo, nada más no me sale el número de este, no sé por qué. Este de aquí, en la celda C5. Sí, celda C5. Ya, ¿correcto? Ya. Voy a hacerlo aquí al ladito para que tengamos como una evidencia de que tenía que hacer ese paso para que salga esto. Mira, me dice que debo utilizar la función hoy, primero. Bueno, entonces escribo igual hoy, supuestamente mejor se ve cuando es con mayúscula, pero no significa que tiene que escribirlo siempre con mayúscula y me muestra de esta manera. Miren, fíjense, hoy me devuelve la fecha actual del sistema. ¿Es la actual? Sí, porque hoy es 12.3 de 2021. O, perdón, de, claro, 2021. Bien, ahora me dice que debo aplicarle estos formatos, aplicar para que aparezca así, por ejemplo, jueves, no, marzo, abreviado y 2021. ¿Qué debo hacer? Entonces hago clic derecho, aplico el formato de celda. Esta parte, jóvenes, tal vez no ha sido muy minucioso porque a veces toma en cuenta de que ustedes ya lo han avanzado y obviamente a veces también no están así, digamos, ¿no? Que a veces no lo han practicado tan bien. Bien, voy a personalizar y en esta parte donde dice tipo es donde yo debo colocar la nueva configuración. Quiero que aparezca la palabra viernes abreviado. Entonces tengo que colocar 3D minúscula y doy un espacio para que aparezca abreviado. Luego me dice que debe haber dos días, los días con dos dígitos. Entonces con estos dos ya está, con dos dígitos. Coloca un guión en vez de la barrita inclinada, en vez de esta barra inclinada. Ahora otro guioncito en vez de la barra inclinada del año. Fíjese en esta parte de aquí arriba. Se puede visualizar donde dice la muestra como más o menos está saliendo. Si está ahí bien, va a salir bien. Si está mal, va a salir mal. Entonces va a tomar en cuenta ese detalle, compañero. Miren, fíjese de que está saliendo muy similar. Ah, no, miren, fíjese, no hemos olvidado de colocar los meses. Va a disculpar. Entonces tenemos que de vuelta ir al formato de Excel. Le digo, mi madre, qué error más grande. Era pues que una M más para que aparezca abreviado. Pero si había sido que hay escrito todito, todito la palabra marzo. Otra M más y con eso escribiría todo marzo. Mira, entonces cuatro para que escriba de forma extendida. Tres para que coloque abreviado. Y dos para dos dígitos. ¿Se comprendió, joven? Hola. Sí, licenciado. Muchas gracias. Sí, se comprendió. Bueno, ahora para poder eliminar eso, lo mejor es copiar una celda vacía y pegarlo encima. Mira, así es el cinto. ¿Quién más ha tenido dudas, jóvenes? Por favor, de una vez, hable ahora. De una vez, jóvenes. Mi persona es ingeniero. ¿Daniel, qué duda ha tenido? Bueno, más que duda es que una de las fórmulas de estadística no me funcionó en ninguna de las computadoras, ni la de mi padre, ni la mía. Ya. Vámonos a la fórmula estadística. ¿Cuál de las fórmulas no la ha funcionado bien? La que dice Pedro Flores, la para buscar. Un ratito, por favor. Un ratito, un ratito. Se me dio la mano. Pero, Flores, esta de aquí, que quiere utilizar el contar sí, sumar sí, promedio sí y esto de aquí. Sí, me funcionaba cuando no modificaba la tabla principal, pero una vez le puse los bordes y todo, me dejó de funcionar. Ya. O sea, le funcionaba mientras no cambiaba la tabla. Sí, mientras no le ponía los colores y eso, pero una vez le puse los colores. No le funciona, me dice. Sí, la fórmula dejó de funcionar. Ya. Debería funcionar. ¿Les cuento esto? Sí. Para ser un ratito. Sí. Debería funcionar porque si usted, digamos, simplemente le aplica formato, no pasa nada. Lo que a veces no funciona es cuando estos valores numéricos cambian de orden, por eso es que le colocamos falso. Para que él haga un autoajuste, un autoordenamiento interno. Le estoy dando los motivos por el cual puede ser que no haya funcionado bien. Bien. Otro detalle que no funciona, por eso es cuando este es falso, y otro es cuando aquí hay algún espacio vacío. Además de eso, le había dicho de que tiene que seleccionarme toda la tabla, una filita más, preferentemente. ¿Para qué? Para que yo pueda insertar nuevos registros y obviamente insertando nuevos registros siga funcionando la fórmula. Bien. Ahora vamos a revisar qué podría ser. Control, inicio, pulso y vengo por aquí. Y vamos a hacer la de Carlos Camacho, de los cambistas. ¿Estamos de acuerdo? Dice que yo quiero saber cuántos cambios ha hecho Carlos Camacho en total. Dice que debe ocupar la función contar sí. ¿Cuál de ellos quiere ocupar? Contar sí, sumar sí, promedio sí. ¿Cuál quiere, joven? Hola. Contar sí. Contar sí. Bien. Entonces yo quiero saber cuántos cambios ha realizado Carlos Camacho. ¿Cuántos? Entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Primero ver qué es lo que quiero. El número de cambios. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué columna? Todo. ¿Sí? Entonces vengo. El cambista se encuentra en esta parte. Mire. Esto es lo que tiene que cambiar. Y tiene que contar todos los Carlos Camacho que hay en esa columna. En la columna cambista. Sabiendo eso, jóvenes, ahora yo empiezo y escribo. Igual. Contar. Punto sí. ¿Le aparece esta ventanita en su computadora cuando escribe? Contar sí. Sí, sí me aparece. Ya. Significa que la fórmula, la función, está implementado en su computadora. Le cuento que en algunos compañeros no le aparece porque es un office antiguo o no está bien instalado su office. Le cuento eso. Por eso es que le voy a hacer varias preguntas mientras tanto. Ahora dice que debo colocar el rango para el criterio. ¿Sí? El rango. Mire, fíjese ahí. Dice el rango para el criterio. Entonces, el rango para el criterio, jóvenes, es de lo que va a buscar. ¿Qué va a buscar? ¿Dónde va a buscar? En la columna cambista. Entonces, selecciono la columna cambista más una filita más. Para este caso. ¿Estamos de acuerdo? Para este ejemplo. Aquí no más va a buscar. Luego, colocamos punto y coma. Y tenemos que colocar el criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio es el valor que yo escriba en esta celda. Por eso que le hago clic allí. Y le digo, lo que yo escriba allí, él va a buscar en esa columna. Mire, ahí está. El rango hemos agregado y el criterio más. Y pulsamos Enter y me dice que hay nueve. O sea que Carlos Camacho ha hecho nueve cambios. Coloquemos de otro cambista. Veamos otro cambista. Mario Salas y Víctor Pacheco más. Entonces, de pronto, Carlos Camacho dice que es el mejor cambista porque hace más trabajo, más número de cambios. Pero Mario Salas le dice, no es así, compañero. Creo que yo soy el que hago más. Entonces, como yo tengo el sistema, yo busco que a ver quién de los dos es el que hace más cambio. Y yo digo, no, pues Mario Salas le gana. Mira, otra pena tiene nueve y este otro más. Mire, imagínese, Mario Salas ya, de hecho, ya Carlos Camacho no tiene voz ni voto, digo, ¿no? De pronto dice Víctor Pacheco. No, compañero. Yo soy el que hago más cambio en este lugar. Este negocio, yo a todos los clientes la atiendo. Bueno, ni modo, hay que escucharle. Pero nosotros somos personas que miramos los datos antes de sacar, digamos, una conclusión. Entonces, colocamos Víctor Pacheco en nuestro sistemita y vemos cuánto hace Víctor Pacheco. Diez nomás. Entonces decimos, no. Evidentemente, los datos no han dicho que Carlos Camacho hace nueve, Víctor Pacheco diez. Y Mario Salas hace, ¿cuánto hacía Mario Salas? Escribo de vuelta. Mario Salas, ¿cuánto hace? Trece. Entonces, hasta ahorita Mario Salas es nuestro cambista que atiende a más clientes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero de ahí sigue habiendo la puja, dijimos, ¿no? Que el uno siempre quiere ser una mejor que el otro, de alguna manera. Entonces, tenemos que analizar cuánto ha cambiado en dólares, cuánto ha cambiado en dólares, en bolivianos, y sacar el total ya sea en dólares o en bolivianos. Y con eso vamos a poder lograr saber quién es nuestro mejor cambista. Ya sea por el número de cambios o ya sea por la cantidad de dinero que logra mover con sus clientes. Porque usted sabe, jóvenes, que los clientes son medio raros. Claro, cuando yo voy a cambiar, antes cuando iba a cambiar a la plaza, los dolaritos, siempre le buscaba un cambista de una de las casas de ahí. Por más iba ahí, había otro que me quería ir a cambiar. No quería con él, se quería con el otro porque me sentía más seguro. Porque ya una vez ya casi me lo hicieron. Porque son vivísimos los señores de allá, de la plaza. Entonces, y así es, jóvenes. Los clientes somos tan especiales. ¿Ha quedado despejada la duda, compañero? ¿Dicen? Yo he descartado y he vuelto a descartar cada rato esto y no lo he podido hacer. Le mandé una foto de cómo me sale el mensajito. Josín, por favor, Virúez, un ratito quiero del compañero. Compañero, ¿ha quedado claro la duda? Sí, ingeniero, te voy a revisar, a ver si lo puede hacer, si me sale. Otra cosa puede ser que en vez de coma, en vez de punto y coma, su computadora ocupe coma. Revisión. Ya. Ahora, Virúez, por favor, la atienda a usted. Estaba siguiendo los pasos que usted hacía y ya lo intenté con punto, lo intenté con coma, con punto y coma, con dos puntos y con ninguno me saca un resultado. Ninguno. Ajá. Ya. ¿Cuál es la solución? La solución más práctica es volver e instalar el Office. Instálelo en el 2016 si lo tiene. ¿Qué Office tiene, niña? No sé. Bueno. ¿Cómo sé esto? Yo la compré recién el año pasado, la compré. Ya. Entonces usted viene a su computadora, va aquí, archivo, y en esta parte aquí donde dice cuenta, Microsoft Office 2016, o 2015, o perdón, 2013, o 2010, o algún Office, o tal vez 2020, o 2019, perdón, es la última, o sea, la última, el último Office. Ya. ¿Listo, niña? Sugiero que lo descarguen el Office desde este Office que hemos publicado para ustedes. A ver, ¿dónde está nuestro Office? ¿Saben, no, que los software se han publicado, jóvenes? Hello. ¿Hola? Hola, hola. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Saben, no, que ahí están los instaladores? No me puede decir que no, por favor, porque sí le he mostrado. Mira, ahí está. Descargar instalador Microsoft Office 2016 64-bit. Seguro que es su computadora 64-bit. Descargar instalador de software de estadística SPSS, la versión 23. En cuanto cargue uno nuevo, mejorcito, yo le digo. ¿Estamos de acuerdo? No lo encuentro. ¿Dónde está eso? No lo encuentro. Dice, viene, entra a la aula virtual, va donde hizo actividades, lo despliega esta barra, porque esto siempre está plegadito, mira, así. Usted le dice, mira, muéstrame lo demás abajito, le dice, ¿no? Le hace ahí clic, y entonces usted se baja más abajito, y ahí están los instaladores, compañeros. Licenciado, en los nuevos Office ya vienen para comprar permisos, ¿no? Si no, no se puede utilizar, ¿cierto? Dice, Javier Roca, ¿no la escuché bien? Lo que pasa es que en algunos Office, o sea, en algunos Word, necesitan permisos de poder editar y escribir, ¿cierto? Ciertísimo, compañero. Ciertísimo. Lo que pasa, jóvenes, es que todos los software, todos los software tienen propietarios, autores. ¿Quién los programa? Todos los programas de computadora. Algunos de esos programadores agarran y colocan su software de forma libre, algunos. Pero otros dicen, págueme un poquitín, barato, barato, ¿no? Para que usted lo pueda ocupar mis software. Con eso me mantengo, dicen, ¿no? Con eso cubro mis gastos. Págueme, qué sé yo, un dólar, diez dólares, ¿no? Veinte dólares por su software. Pero algunas empresas quieren ganar un poquito más. Entonces, la licencia de uso del software es para esa versión. Le cobran, qué sé yo, cien dólares, doscientos, cuatrocientos, quinientos, mil, un millón de dólares y así. Hay software con diferentes precios, señores, para diferentes tipos de actividades. Entonces, pero en nuestro país, jóvenes, es algo bien interesante porque aquí nosotros somos piratas. Así que buscamos técnicas o compramos técnicas o aprendemos técnicas de alguna manera para poder craquear los software. Desgraciadamente es así. Y craqueándolo funciona más o menos como cuando funciona de forma de pago. Con la única diferencia es que no puede usted bajar actualizaciones y otra cosa más. ¿Por qué? Porque hay mucha sinvergonzura. Pues así la Microsoft, actualíceme lo mi software, digamos, ¿no? Ellos saben, pues se dan cuenta que usted no ha pagado. Porque ellos ni bien usted hace eso. Se conectan con su equipo. Le dicen, ¿este equipo quién es? ¿Cuándo lo instaló? ¿Cuándo no lo instaló? Y yo digo, mira, mi madre. ¿Cómo hacer eso? Una broma, pero es cierto. Ha quedado respondida a la pregunta o comentario que hizo, al comentario que hizo el compañero. Hola. Hello. Sí, le dicen, sí. Ya, por favor, manifiestenme porque ya saben que creo que el micrófono no está funcionando, joven. Si ustedes se mantienen calladitos, pienso que no está funcionando y me desespero. Hola, hola, hola. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Antes de que entremos a la parte del proyecto, porque ya he dicho que eso nos tomó harto tiempo con el otro grupo. ¿Cómo saco el promedio cambiado? Disculpe, Marina. ¿Qué dice? Promedio cambiado. No, no, no. De las concesistas. No le capto la pregunta, va a disculpar, Marina, de vuelta. ¿Cómo saca promedio cambiado? De los cambistas. Ya. De los cambistas, ¿qué quiere saber? ¿Cómo saca su promedio cambiado? El promedio cambiado. Lo primero que tiene que saber es dónde está, pues, el cambio en dólares, en bolivianos. Vamos, boliviano o dólares, ¿cuál de ellos quiere? Porque hay dos promedios. El de dólares. El de dólares. Entonces veo dónde están los cambios en dólares. Y digo, aquí está. Así que, esta va a ser mi columna para el criterio. Y esta va a ser mi columna para el cambiándola. Y lo único que yo tengo que hacer es que, igual, promedio, punto, sí. Y abro paréntesis. Y usted dice, ay, miren, si se lo sabe de memoria. Mentira, compañero. Estoy copiando aquí. Mira, ahí está. Entonces me dice ahora que tengo que darle el rango para el criterio. Mire, entonces el rango para el criterio significa que tengo que seleccionar todos los cambistas. Porque estoy trabajando con los cambistas. Siempre más una filita más. Punto y coma. Ahora me dice que debo darle el criterio. Por eso lo único que tengo que hacer es leer lo que me está pidiendo. Nada más. Entonces voy donde dice, y este de aquí es criterio. ¿Por qué? Porque lo que tiene que buscar es ese dato en la base de datos del criterio. Bien. Punto y coma. Ahora me dice, ¿y de dónde voy a sacar el promedio? Ahoríngaselo. Usted viene aquí y donde están los dólares. Selecciona esa columna. Bien. Siempre más una filita más. Cierra paréntesis y pulsa enter. Nada más. Y con eso ya le da lo que tiene que darle. ¿Quedó claro, niña? Señorita. Muchas gracias. Bien. Entonces, jóvenes, vuelvo a preguntar. ¿Tienen alguna duda más de esa práctica? Por favor. Porque algunos me han dicho, obviamente se están manifestando y se están expresando. Y eso me gusta. ¿Por qué? Porque, obviamente, con eso, sé de que con eso ha quedado bien. ¿Algo más? Bueno, jóvenes. En vista que no hay más consulta, entonces, en honor a la verdad, lo cerraremos esto. Hemos logrado ya explicarle todas las dudas que han tenido. Entonces, cerramos, guardamos y sellamos esto, compañero. Bien. Ahora, jóvenes, tengo que explicarles sobre el proyecto final. Dice que hay alguien que lo aceptemos. Bueno, ya hemos debido aceptarlo, señor. Dice que hay alguien que lo aceptemos. Pero, por el momento, quiero utilizar para este módulo Outlook. ¿Por qué Outlook? Porque uno que ya mejora un poquito más su velocidad, ya no está tan lenta como antes. Y, obviamente, Excel, este Excel de aquí que ocupamos, es mucho más compatible que con el Excel de Google Drive. Ahora, va a usar de Google Drive. Entonces, una vez que entra a su correo, hace clic en este botoncito que dice Aplicaciones de Microsoft 365 y le dice OneDrive. Miren, aquí. Bien. Una vez que ingresa allí, una vez que ingresa allá, entonces, crea una carpetita con su horario. Ahí. ¿Cómo lo crea una carpeta? Fácil, lingo, compañero. Un clic derecho, nuevo, carpeta. Y escribe el nombre y pulsa Enter. Nada más. Ahora, en este caso, creo la carpeta, le hago un clic. Miren, fíjense, le voy a hacer un clic. Entro a la carpeta y aquí debería estar todita mis prácticas que he hecho. Todita, todas las prácticas, ¿sí? La codificación de fórmulas. Toda, todo, todo lo que hagamos en Excel tiene que estar aquí. Ni uno debería faltar. Entonces, pero usted dice... Ey, perdón. Se me fue la mano. Lo cerraré. Este, entonces... Pero yo, ¿cómo cargo mis prácticas aquí? Bueno, eso está sencillísimo, digo. Lo único que tiene que hacer, compañera, le digo, ir a su carpeta de su computadora, ir donde están sus prácticas y seguramente allí están las prácticas. Miren, aquí están las prácticas. Entonces, usted selecciona sus prácticas con la tecla Control, las que va a subir. Por ejemplo, si yo voy a subir esto, digamos, ¿no? Así que hago un clic continuo. Arrastro, arrastro. Voy donde está mi OneDrive. Ahí, y lo suelto, lo suelto. Y me dice, mire, ¿sabes qué? Ya lo estoy subiendo, ya lo estoy subiendo. Aguante, aguante, me dice. Y luego le doy un actualizar para ver si es cierto, digo. Una vez que lo sube. Bien, entonces fíjese que ya tengo ya mi práctica 1 y mi práctica 2. Y después dice, yo ya terminé una práctica más. Me dice, ya lo terminé la, 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 qué sé yo, la 3 y la, la 2 y la 3. Le quiero subir con la nueva actualización. Dice, bueno, hágalo un clic continuo. Jale y suelte. Mire, así de sencillo. Me dice, mire, se cargaron dos elementos. Me dice, no le creo. A ver, y lo abre. Sí, y de pronto mira y dice, verdad. Lo cargó los elementos. Mire, ahí tenemos con la codificación de fórmula. La codificación de fórmula. Dice que como práctica colaborativa. Y este como plantilla. Así que la plantilla agarro, lo voy a eliminar. Sí, eliminamos esta. Listo, me dice que se está eliminando. Y no es más. A ver, vamos a cargar un poquito más. Esto de aquí, a un ladito. Bien. Y entonces, jóvenes, de esa manera yo cargo mis prácticas. Luego, 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 luego. Luego, tengo que enviar el enlace por el aula virtual. Lo más complicado, tal vez, es obtener el enlace. Pero obtener el enlace es compartir el archivo. Entonces, ¿qué hago para este caso? Le hago un clic derecho. Y le digo que voy a compartir esta carpeta. Así le digo. Y la compartida no le dé con la opción editar. Porque puede ser que se equivoque. Lo mande a otro lado. Dele sin edición. Así. Sin edición. Y le dice copiar el vínculo. Y le vuelvo a decir copiar de vuelta el vínculo. Copíelo bien. Que no se pierda. Así que si usted agarra ese vínculo. Y lo comparte por cualquier lugar. Puede ser WhatsApp. Puede ser Facebook. Puede ser el aula virtual. No importa el medio por el cual esté compartiendo. La red social por el que esté compartiendo. Cuando pulse el enlace. De cualquier persona. Va a poder ver los contenidos. Pero supuestamente no va a poder cambiar. Entonces fíjese. Yo voy a hacer un clic. Voy a abrir. Y supuestamente puedo ver los contenidos. Pero no puedo cambiar. Y ahí los tengo. Miren. Así que voy a poderlos descargar. Entonces yo voy a decir. Bueno. Hicimos cinco prácticas. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Pero la chesa millonaria tenía que hacer una solución de un problemita. Ahí voy a abrirlo. Voy a ver ahorita. A ver si el compañero o la compañera lo ha hecho. Agarro. Miro. Me voy al comprobante. Y digo. Uy. Ya lo dejó. Lingo nomás la compañera. Qué cosa. Digo. Tenía que hacer esto. Entonces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Diez. Quince. Veinte. Entonces. Digo. Cien menos. Cien menos veinte. Ochenta. Ochenta puntos nomás tiene en su práctica. Ni modo. Lo vamos a hacer. Así que se queda con ochenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. Esa es la forma como se califica COER. ¿Ha quedado claro, señorita? Ya. ¿Me preguntó cómo se puede hacer? Sí. Lo dice. Ya. Sí. Sí. Está claro. Ahora. Pero el link. ¿Por dónde se lo pasamos? ¿Por el WhatsApp? Ya. No, no, no. El enlace lo van a pasar por el aula virtual. Creo que esta práctica de envío de la práctica de Excel está configurado para el día miércoles o jueves. Algo así. Lo vamos a ver luego. Pero es miércoles o jueves. Así que tenemos lunes y martes para poder ver todavía esos detalles. A veces lo postergamos un poquito más. Recorremos un poquito más como va a ser la práctica de hoy y de mañana que tienen que presentar. Me van a hacer recuerdo de eso, por favor. Hay que recuerdo un día más. Porque hicimos un día de trabajo colaborativo y ese día nos ha afectado con el avance. Y obviamente me está costando nivelarme con el avance. Porque yo dije, no, no va a afectar. Pero mentira. Afectó nomás. ¿Sí? Entonces, pero nos vamos a nivelar. Estamos haciendo mucho hincapié al trabajo colaborativo, jóvenes, con ustedes. Porque eso es lo que necesita la empresa. Gente que sepa trabajar de forma colaborativa. ¿Sí? Usted de su casa, el otro de su casa y puedan producir. Eso es lo que quieren. Así que, urgentemente, tiene que empezar a trabajar de esa manera. No hay otra opción. Bien. Entonces, jóvenes, en vista que ya les he mostrado esto, creo que ya puedo pasar a explicarles sobre el proyecto final. ¿Correcto, jóvenes? ¿O hay alguna duda más? Por favor, de una vez, exprésese. Yo quisiera, por favor, que vuelva a explicar lo de la nube de OneDrive y cómo subirle a las tareas. Sí, ¿dónde va a descargar? Es que lo active en mi computadora. Para OneDrive, vuelvo a explicar. Para OneDrive, voy a ser un poquito más rápido. Para OneDrive, tiene que entrar su correo de Home o Gmail. Perdón, de Homemade o de Aulu. ¿Sí? Y luego, una vez que entra su correo, le va a aparecer el botón de las aplicaciones de Microsoft 365, Microsoft Office. Y le hace clic en OneDrive. Al hacerle clic en OneDrive, automáticamente va a entrar a esta ventana. Aquí crea la carpeta con clic derecho. Le dice nuevo, le dice carpeta. Crea toda su estructura, en este caso el de informática. Y esto va a estar vacío. Y para que pueda subirlo, entra a su carpeta que tiene en la unidad C o en la unidad D de su computadora. Entra a su práctica, selecciona las prácticas. Le hace un clic continuo. Viene a la ventana del navegador y lo suelta. Lo suelta. Al soltarlo, automáticamente estos se van a cargar. Le va a ver si está cargado. Le dice también que quiere actualizar para ver si es que realmente lo ha cargado. Porque le cuento que a veces no lo carga bien. Entonces, verifica que está todo bien. Perfecto. Va para atrás, hace un clic derecho y le dice que quiere compartir este enlace. O sea, quiere copiar el enlace. Bueno, aquí le dice que no lo edite, sino que solamente quiere darle permiso para que pueda verlo. Pero si quiere, por último, le manda pues como que pueda ver. Pero obviamente si le manda una persona equivocada que no, que es una persona, digamos, que no confiable. Tal vez se lo borra todos los archivos en la vía real, ¿no? Imagínese sus informes, sus proyectos. Se lo puede borrar, pues, ¿no? Todo puede pasar. Copia el vínculo. Vuelve a copiar, copiar, copiar. Y no es más. Y eso lo publica por el recuadro del WhatsApp. En este caso yo lo he publicado por aquí para que vea de que sí se puede publicar por cualquier lugar. ¿Ha quedado claro, señorita? Hello. Yo, licenciado, disculpe, para evitar hacer esto, de guardar en esto, porque todas las actividades están en la plantilla, ¿no? Que es acá en nuestra página de la materia informática aplicada. Y cada presentación, cada trabajo, o sea, cada actividad la tenemos que realizar. Y automáticamente la tenemos que guardar en nuestra carpeta que vamos a crear, ¿no? Y luego de eso, sí o sí tenemos que subirlo acá, donde dice usted, acá en este, lo que nos está explicando, para que usted lo vea ahí, ¿cómo vamos? Sí, sí o sí lo tiene que subir todo, porque si no, ¿cómo lo va a enviar? Otra opción, jóvenes, es de que lo envíe directamente como archivo. Pero en este caso, las prácticas creo que no lo ha habilitado como archivo. ¿Por qué? Porque hay prácticas que tienen, se vuelven muy pesados los archivos, y la plataforma tiene un límite para cargar archivos. Así que si se pasa el límite, no lo va a poder subir y obviamente va a tener problema. Entonces, por eso es que enviamos como enlace. ¿Hemos respondido a la pregunta, señorita? ¿Pelón? Sí, Lisen, gracias. Bueno. Lisen, una pregunta. Según en la plataforma, tenemos una actividad que presentar hoy acerca de preguntas de Excel. ¿Cómo hay que hacer eso? Luego le explicamos eso. Dicen. Abraham. Sí, no puedo abrir este OneDrive, le comento que entro y me pide crear cuentas en Microsoft. ¿De dónde? ¿De su celular o de dónde? ¿De su computadora? De mi computadora, que pasa que yo recién la compré en la computadora, hace un mes atrás, y me pide crear una cuenta en Microsoft. Y me pide un correo electrónico, yo le pongo mi correo y me sale que es inválido. Lo más probable es que sí, porque obviamente, probablemente el técnico que le instaló, no hizo el crackeo correcto. Hay que volver a instalar el OneDrive. Sí, hay que volver a instalar el OneDrive. Lisen, el problema que hubiera, digamos, para entrar en OneDrive. Ya, permíteme un ratito. Terminaremos con Abraham. Entonces, tiene que volver a instalar nomás su Office, que se lo crackeen bien, todo bien. Esa sería una opción. La otra opción es que no ocupa OneDrive y ocupa Google Drive. Google Drive, sí, me funciona. Pero OneDrive no, 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 no. Por eso, Abraham, mira, escúchame. Si usted lo puede hacer eso en Google Drive, no tengo ningún problema. Si lo hace con OneDrive, tampoco. Lo puede hacer con Box, lo puede hacer con Dropbox, puede hacerlo con Mega, hágale con el repositorio que quiera. No hay problema. Pero tiene que subir a algún lugar a la nube, porque tiene que aprender a subir archivos a la nube. Ya, había otra pregunta de José, creo, o no sé quién. A ver, por favor, rápidamente queremos contestar las dudas. ¿No es mejor subirlo directo a plataforma nomás? Creo que... Ahí se lo subiría que hagamos. Ya, no tengo ningún problema que lo suba directo a plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Pero, si su archivo es muy grande, no le va a dejar subir más archivos. Tiene un rígito. Es mejor por este método que nos está enseñando, porque... Laura, Nicole, no lo escucho bien. A mí me parece bien lo del método que nos está enseñando con la nube. Así se ven todas las tareas en un mismo enlace. Claro. Y dicen... Y lo que decía de mi compañero de la contraseña, sí se tiene que crear una cuenta de Microsoft para poder entrar a Outlook. Entonces, tiene que crearse eso y recién va a poder entrar ahí. Ya. Por eso, tiene que tener, pues ya le he dicho, un correo con Hotmail o con Outlook. Uno de los dos. Por ejemplo, yo tengo de Hotmail y tengo de Outlook. Hotmail porque lo tengo hace mucho tiempo atrás, digamos. Porque antes era Hotmail. Luego apareció Outlook. Listo. ¿Alguien más? Ya. Una pregunta. ¿El enlace le vamos a pasar... ¿Se lo vamos a pasar a su privado o por dónde? Lo envié por la plataforma virtual. El día martes, ya más tardar, yo le voy a explicar cómo lo va a hacer. Ya. Entonces, mientras tanto, no se sube ninguna tarea. Ya, listo. Por eso usted, en palabras más sencillas, preocúpense por hacer las prácticas y subirlo a un repositorio. El enviar el enlace son cuestión de dos minutos, nada más. Bueno, jóvenes. Ahora, ya que he atendido todas las dudas respecto al proyecto, creo que ya no tengo ningún archivo más del otro. Veamos cómo estamos yendo, jóvenes, con el plan de clase. Ya vamos a aprender la sintaxis de las fórmulas, los estilos y tabla gráfica. Todavía no. Eso es lo que queremos aprender. Las combinaciones de las teclas también algunas. La sintaxis de celdas ya lo hemos hecho. Las funciones lógicas todavía no. Yo creo que el lunes y martes y miércoles tenemos para darle con todo, porque el jueves tenemos nuestro examen, ¿sí? Incluyendo las tablas dinámicas más. Entonces, jóvenes, les explicaré lo del proyecto final de la materia. Ya. No más. Entonces, vamos a ver dónde estamos, ¿dónde estamos? Aquí. Una vez que ingresen jóvenes al campus virtual, para ver el asunto del proyecto final, obviamente puede acceder de la agenda, pero sugiero para ver todos los recursos, entrese donde dice otros recursos. Así que, viene aquí, abre este elemento y dice otros recursos. Y en otros recursos de aprendizaje, en otros recursos va a encontrar recursos de aprendizaje, actividad de aprendizaje y también va a tener una actividad, dice, de evaluación, a través del cual usted va a enviar el proyecto final de la materia. Bien, entonces, ahora hablaremos, jóvenes, sobre los recursos de aprendizaje que están vinculados con el proyecto final. Acuérdense que esto es para el proyecto final. Entonces, dice ver el video, cómo diseñar diapositivas y presentación impactante. Esto es para recordarles, jóvenes, de que la presentación que me tiene que enviar... Tiene que ser elaborado de forma correcta. Así que, les sugiero ver este video para que aprenda a crear sus diapositivas de manera que sean buenísimas. Si usted ya aprendió a utilizar PowerPoint, puede ocupar cualquier otro software, no hay problema. Pero, debería tener ese enfoque de ese especialista para poder crear presentación. Luego, dice ver los videos 10, 11, 12, 13 y 33 para hacer el proyecto final. Entonces, abrimos esto también. Y cuando abrimos, me ingresa, por ejemplo, a OneDrive, porque allí está el repositorio. Y me dice, tiene que ver el video 10. Entonces, dice, ¿qué y cómo plantea un problema? Usted dice, pero ya hemos visto el primer día. Sí, señores, quería ganar tiempo. Como ve, ahora dice, los 17 objetivos de desarrollo de sostenibilidad, también ya lo he visto. El método científico, también. Innovación social, también ya lo hemos visto. Entonces, jóvenes, si es necesario complementar, digamos, sus conocimientos, simplemente tienen que ver estos videos. Y el número 33, que no lo hemos visto todavía, que es, ¿cómo redactar objetivos? ¿Por qué? Porque necesita redactar los objetivos para su proyecto. Cerramos esta ventana. Entonces, sí o sí tiene que ver estos materiales. Luego dice, leer el enunciado de la consigna del proyecto final. Cuando hace un clic aquí, le va a abrir una nueva ventana, también, donde le va a llevar a la ventana donde se encuentran las consignas y los problemas, las situaciones problemáticas para hacer el proyecto final. Entonces, luego le voy a explicar esto. Por el momento, simplemente bajo un poquito para abajo y le digo que hay una actividad de aprendizaje, que una vez visto todo aquello, usted tiene que presentar la propuesta del proyecto final. ¿Cómo presentamos la propuesta del proyecto final? Hacemos un clic derecho, abrimos el forro, porque este es un forro, y dice que en este forro debe hacer lo siguiente. Ahora tengo que explicar esto. Dice, este forro tiene como fin obtener la lista de los integrantes que conformarán los equipos de investigación para el proyecto final de la materia. Cada equipo de investigación debe estar conformado por dos o cuatro integrantes. Les comento que al último día siempre aparecen compañeros que quieren ser cinco, siete, diez, y así sucesivamente. Y les sugiero de que mantenga esta cantidad, por favor. Si su equipo no funcionó, es porque algo han hecho mal, jóvenes, ¿sí? No se han comunicado, algo, pero algo. A última hora no puede ser parte de otro equipo de trabajo. Así que tiene que hacer su trabajo solito, no tiene otra opción. Bien, dice ahora cada líder, cada líder debe registrar a su equipo añadiendo un nuevo tema de debate y proporcionando los siguientes datos. Entonces, para registrar a su equipo de trabajo a través de este blog, debe tener ya un nombre para su equipo de trabajo. Y usted dice, ya lo tengo. Perfecto. Debe tener el nombre de la organización, ya sea empresa, institución, donde va a ser su trabajo de investigación estadística o a quienes les sirve. Les puede servir su trabajo de investigación científica. Pero, obvio, no se puede inventar porque tiene que tener información que tiene que meter dentro del informe del proyecto final. Luego, la temática de investigación. Aquí, por ejemplo, hay una temática, ¿sí? Luego, el problema que va a tratar. ¿Qué problema va a tratar? Que hay aquí en el taller y que va a utilizar encuestas, un estudio estadístico para poder determinar cuál es el problema. Y el objetivo de la investigación. Aquí dice, diseñar la base de datos de la organización, dicen, ¿no? Y entonces, usted agarra y coloca eso. Bien. Y luego, coloca los integrantes, ¿sí? Los integrantes. Por ejemplo, en este caso son dos. Beymar y Rosario. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace cuando usted va a entrar con él? Tal como dice aquí, añadiendo un nuevo tema de debate. Bien, usted baja y lo que tiene que hacer es añadir un nuevo tema de debate. Le hace un cliccito y cuando hace cliccito, le va a salir una opción más. Y usted agarra, escribe, coloca aquí todos los datos, aquí escribe el nombre de ese equipo y aquí escribe toda la información solicitada. Así que usted, como decimos, vivamente agarra, copia todo esto aquí, lo borra estos, ¿no? Los datos que no son correctos y coloca ya nomás, esto no le va a tomar más de 10 minutos, escribir esto, porque supuestamente usted ya casi ya lo tiene, ya de a poquito ya estamos entrando en esta asociación. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de continuar? ¿Javier? Mi pregunta es, mi pregunta es, todos los integrantes del grupo tienen que subirlo o solo uno es necesario? Arriba dice, jóvenes, que debe ser el líder o cualquier persona encargada de hacer eso. Ah, listo, le dicen, gracias. Ya, sugiero, por favor, que le den una leidita porque hemos tratado de ser lo más claros posible y en caso que esté mal redactado, por favor, usted me dice, creo que esto no se está entendiendo bien, yo con gusto lo voy a cambiar, lo voy a mejorar la redacción. ¿Por qué? Porque necesitamos material que esté bueno. ¿Sí? ¿Quién es? Hablé. Licio, yo tengo una pregunta sobre el tema en específico, si tomamos una empresa puede ser el mejoramiento de un software o el mejoramiento de la empresa. Ya, el tema de investigación tiene que ver con la posibilidad de hacer una encuesta para poder determinar cuál es el origen del problema. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Eso tienen que hacer. Ahorita vamos a explicar mucho más de eso, vamos a explicar mucho más de eso, recién estamos entrando, pero me encanta que ya estén ya, como quien dice, metiéndose ya con ganas de poder saber el por qué. ¿Alguien más? sobre la publicación del foro, algo más. Necesito esa pregunta porque falta bastante para explicarles. Dicen, ¿esto hasta cuándo tenemos que tenerlo ya? Si lo leemos, creo que hay una fecha, hay una fecha, ¿qué dice? Presentación de propuesta final, ¿no? Hay una fecha, si usted mira la agenda, en la agenda deben estar jóvenes, ¿sí? Entonces yo, por eso yo sugiero, jóvenes, que utilicemos las herramientas de que tenemos como la agenda, ya le he dicho que la agenda ya casi ya se lo terminé de publicar las actividades, faltan las vinculaciones, miren, aquí le dice qué es lo que vamos a hacer cada día, cada fecha casi, la cosa más relevante, incluyendo enviar el proyecto final, miren, y también debe estar por aquí, por aquí debe estar el registrar esos datos, si no lo vamos a colocar más después, ¿sí? Aquí debería estar también, creo que es el viernes 19, algo así, el siguiente viernes, ¿por qué? ¿Por qué le digo el siguiente viernes? Porque si usted muy bien recuerda que el siguiente viernes dice presentar propuesta del proyecto final, miren, estos azulitos tienen que ver con el proyecto final, miren, estos son los hitos, hoy estoy cumpliendo con esto, viernes máximo tiene que estar ya su propuesta, el próximo viernes o lunes debería estar su proyecto ya casi terminado, miren, para hacer unos detallitos para que usted el próximo lunes ya lo esté defendiendo, ¿se ha respondido la pregunta, señorita? Sí, gracias. Hola, ¿se entendió? Sí, sí, gracias. Listo, Liane. Yo tengo una pregunta, bueno, creo que la hicieron, no la escuché muy bien, ¿cuáles son los temas de investigar y cómo vamos a tener problemas sobre ese tema, ¿cierto? Bien. Tenemos que ir a ciertos sectores determinados para hacer una investigación o una escena. Bueno, buena pregunta. Esa es la pregunta. Buena pregunta. ¿Cuál va a ser el tema para estudiar? Sí, ahorita empieza eso, compañero. Sí, ahorita empieza, de veras. Ahorita empieza, un minutito. Entonces, después de hacer la presentación de la propuesta, usted va a tener un enlace para enviar el proyecto final. Entonces, por aquí es que usted va a enviar el proyecto final, por aquí dice entrar a entrega, entregar trabajo, enviar algo, le va a decir. Dice que esto tiene que hacerlo máximo hasta el día lunes 5, 10 y 20 minutos. A 10 y 20, dice, ¿no? Uy, pero nosotros somos grupo H, ¿no? Ah, no, el de nosotros está mal, compañero, ¿qué cosa? El de nosotros no es 10 y 20, pues, así que esto tenemos que ajustar. Tiene que ser y 20, pero no 10. Así que vamos a hacer más. dice, estoy en el grupo D. Es el grupo D. Arriba, sí, el grupo D. Perdón, compañero, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? Ya tenemos el no. Empezaremos todo de nuevo. No, mentira, jóvenes. Ahorita vamos. Voy a cerrar esto, esto, un ratito, por favor. Voy a, algo, algo se ha cambiado. Sí, no debía hacer un buen clic. Así es cuando no hacemos un buen clic, jóvenes. Entramos a otros recursos, ahora sí. Vamos para abajo. Aquí dice, envía el proyecto, por favor, vamos a revisar. Primero veamos si es que está bien. ¿Sí? A las 3 y 20, ahora sí, 3 y 20, mire, el día lunes. Entonces, máxima 3 horas debería publicarlo. Cada estudiante, vuelvo a replicar esto con él, cada estudiante debe enviar su proyecto de forma individual. No me diga de que, lo que pasa es que lo envío a mi compañero y como él es, yo soy del mismo grupo, ya lo tengo enviado. No, compañero, voy a decir, cada persona tiene que enviar su proyecto de forma personal. ¿Sí? me emociona y si nos estamos yendo a otro tema, me dice, por favor, no estamos saliendo el tema, volvamos al tema, porque a veces, esto de las problemáticas y problemas es de nunca terminar, jóvenes, y dan mucha tela para cortar o nos da muchas palabras para hablar. Así que, previamente a esto, siempre, nadie se sienta mal, simplemente tratamos de crear en ustedes un pensamiento crítico, tratar de crear en ustedes un espíritu de investigador, de científico, para que podamos tener ya nuestros primeros científicos e investigadores en el país, porque no lo tenemos, no lo tenemos, jóvenes, lamentablemente. Entonces, jóvenes, una vez que entra aquí, va a ver que dice proyecto final, dice objetivos del proyecto final y dice así, aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la materia, reforzar los conocimientos teóricos mediante la práctica. Esos son los objetivos final del trabajo final del módulo. Situación problemática, dice, aquí hay una consigna AVP sobre el estudio estadístico, es algo bien cortito, no es muy largo, dice así, el país de Bolivia durante los últimos meses está experimentando, dice, los siguientes problemas. Por ejemplo, ya hemos trabajado esto, por favor, quiero aclarar con los de la mañana, así que con ustedes lo vamos a mejorar esto. Así que tiene que hacer su mejor esfuerzo. Los de la mañana ya han puesto su parte, ¿sí? Por ejemplo, dice, falencia en el sistema de salud boliviano para afrontar un segundo rebrote o un nuevo rebrote, sería, ¿no? No un segundo, un nuevo, vamos a colocar aquí, un nuevo rebrote de COVID-19. Seguimos con eso, jóvenes, hay falencias, pregunto, hay falencias todavía o ya hemos superado. Seguimos, hay falencias. Estamos todavía. Estamos todavía. Entonces, queda aprobado. ¿Estamos de acuerdo? Así, todos estamos aprobando. Vamos aprobando, uno por uno o mejoramos. Usted tiene todo el derecho, jóvenes, de poder opinar, hablar, ayudarme a hacer que esto sea bien. ¿Estamos de acuerdo? Todos tienen la posibilidad de poder opinar y la vamos a escuchar pacientemente también. Sigamos, jóvenes. Dice, desinterés de la población boliviana por mantener las precauciones sanitarias de distanciamiento social, uso de barbijo y otros. ¿Seguimos con ese problema, con esa problemática? ¿Sí o no? Sí. 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 ¿Se mantiene entonces esa problemática como tema? se mantiene. Ya. El otro dice, sigamos, estamos ahora por aquí, dice, incremento del desempleo en personal técnico y administrativo en el departamento de Santa Cruz. Seguimos con los meses de la pandemia. Acuérdese que el tema es todavía estos últimos meses que estamos con la pandemia y el laberinto ni siquiera de meses ya es último. Ya estamos un año, ¿no? con la pandemia. ¿Tenemos todavía incremento de desempleo o ya ya toda la gente está bien? Sí. No, todavía sigue todavía el desempleo. Muchas personas todavía no tienen trabajo, señores. Es una pena, ¿no? Y va empeorando, ingeniero. Sí. Está poniendo feo también, jóvenes. ¿Saben qué, jóvenes? Después de esto y de este asunto de la pandemia, en el mundo entero, jóvenes, va a venir la hambre. Sí, se lo voy adelantando así como, como que con mi estudiante siempre le soy muy sincero y a veces hasta exagerado para hablar, ¿sí? Entonces, tiene que empezar a tomar recaudo, jóvenes. Tiene que empezar a tomar recaudo. La verdad es todo. Hasta pareciera que estamos viviendo ya los tiempos apocalípticos, jóvenes, el caballo blanco, negro, azul, no sé qué tantos colores le ponen, ¿no? A los jinetes. Los jinetes, no sé qué tanto, ¿no? Entonces, pareciera, jóvenes, que fuera así. Pareciera. Así que, esos libros sagrados siempre hay que tomarlo en cuenta. Por eso se llaman libros sagrados. ¿Por qué? Porque ese contenido se respeta porque tiene una influencia, un impacto, una equivalencia, si va al término, ¿no? Un reflejo de lo que a veces uno está viviendo. Por eso se llama libros sagrados. Sigamos, jóvenes, sigamos. Me voy a disculpar que soy un poquito medio comentarista. Si me voy muy lejos, me dice, por favor, para que no me vaya muy lejos. Dice ahora, corrupción en las instituciones del Estado Boliviano. Ah, corrupción en instituciones del Estado Boliviano. No, no corrupción, bueno, la corrupción, digamos, sino la corrupción en las instituciones del Estado Boliviano se ha puesto en evidencia con las nuevas denuncias presentadas por los partidos políticos o presentar, como, presentar, nuevas denuncias, presentados, sería, ¿no? Presenta. La corrupción en las instituciones del Estado Boliviano se ha puesto en evidencia con las nuevas denuncias, denuncias presentadas por los partidos políticos. ¿Cree que esto es una problemática que deberíamos tratar durante estos últimos meses que estamos viviendo con la pandemia todavía? Sí. Sí, pero yo le cambiaría en vez de, porque son las denuncias presentadas, yo borraría lo que dice el partido político porque si vamos a hablar de lo que es el partido político, entonces es alguna manera de desacreditar tu gestión ya que estuvimos en elecciones y si encuentras algún acto de corrupción lo denuncio y te denuncio a vos porque estás en el saldo público y de alguna manera es una manera de echarte la basura, por así decirlo. Ya, entonces, ayúdeme, ¿cómo deberíamos hacerlo, por favor? La corrupción en el Estado Boliviano se ha puesto en evidencia con ¿o hasta dónde lo hacemos? Presentado por ciudadanos en vez de partidos políticos porque de alguna manera eso ya son intereses personales a mi opinión. se ha puesto en evidencia presentado por los ciudadanos y si que lo colocamos ¿no? se ha puesto en evidencia dicen ¿no? en evidencia ¿no? con las publicaciones eso sí publicaciones ¿no? con las publicaciones realizadas por los ciudadanos ciudadanos en las redes sociales ¿le parece bien así? porque eso sí es cierto usted en las redes sociales encuentra de todo ¿no? ¿qué dice compañero? está mejor sí porque en los partidos políticos si hacen denuncias de corrupción es alguna manera de botarte la basura y decir ese partido político es malo el que está gobernando y el mío es mejor con lo que voy a con lo que voy en lo que voy a entrar a la gestión es mejor que el que está ahorita ¿me dejo entender? mhm bueno entonces hasta ahí así sería voy a preguntar ¿se aprueba jóvenes sí o no? ¿se aprueba no se aprueba ¿está mejor? sí aprobada sí muchísima ya mucho mejor ya está bien de eso se trata de eso se trata bien otra dice explotación irracional de recursos áridos y minerales en el país de Bolivia pone en riesgo la seguridad de las poblaciones aledañas y algo que recién también vamos a empezar a vivir jóvenes esos desastres le cuento ya un poquito se han manifestado el problema que está habiendo con Lili Manny mantenemos eso jóvenes ¿está bien? no entiendo lo que quiere referir esa explotación irracional de los recursos áridos ¿qué son recursos áridos? o bueno sea que son recursos minerales bien buena pregunta ¿qué son recursos áridos? ¿alguien puede explicar qué son recursos áridos? ¿recursos áridos? tierra, piedras todo lo que se utiliza para construcción bien entonces cuando usted va al río y explota de forma irracional las piedras la arena lo lo puso desmonta y saca todo porque usted quiere volverse rico vendiendo digamos arena piedra graba todo lo que tiene las piedritas todo lo que tiene el río entonces usted empieza a veces a modificar digamos la estructura del río y obviamente genera digamos lugares que son muy peligrosas como las posas crea digamos este como dicen nuevos brazos a veces sin querer queriendo los ríos y de pronto eso viene a Artagua se desborda y inunda poblaciones bueno el que explotó los áridos como es de costumbre simplemente se volvió rico y los otros perdieron su casita su chaquito su sembradillo y todo lo demás pero vamos a diferir hasta hasta donde yo sé lo que es la extracción de piedras y todo lo demás que se utiliza para la construcción porque se utilizan piedras de río que son especiales para construir lo mismo en pena son empresas que traen que tienen ganadas visitaciones por la gobernación o la alcaldía obviamente por eso es que y eso perdón y eso surge en base a una necesidad de que la población está creciendo y la población quiere construir su casa si correcto pero debería regularse de una mejor manera jóvenes porque si usted muy bien ve de que nuestro río piraí ya ni peces tiene y estamos entrando en decadencia en lo referente de lo que son nuestra riqueza natural de jóvenes nuestra biodiversidad usted yo cuando era niño joven yo pescaba peces en el piraí hasta de 30 y 40 centímetros cuando era niño en el piraí no le estoy hablando del torno de eso no aquí en el jardín botánico por ahí y cuando había una riada esa que normalmente se desbordaba está con la mano saca los peces hoy en día compañeros lo único que pesca son saballones infecciones ¿no? toda esa enfermedad y así que hemos destruido jóvenes en menos de 40 años póngale menos de 50 años ese río ha quedado casi muerto ingeniero en este caso ¿no sería bueno agregarle a ese punto el medio ambiente el daño al medio ambiente no solamente la seguridad de la población también mejoremos ¿qué dice Diego Fabián? acuérdese que mi interés es que usted pueda ser crítico porque es la única manera jóvenes de poder afrontar los problemas siendo crítico viendo el problema que es real jóvenes hay a veces que hacemos comentarios loquísimos aquí por lo cual yo siempre les pido a los jóvenes disculpas a veces si se lo toma muy a pecho también el asunto simplemente el interés es crear en ustedes ese pensamiento crítico dice así explotación irracional de los recursos áridos minerales en el país pone en riesgo la seguridad de las poblaciones aledañas afectando afectando de forma considerable al medio ambiente y la biodiversidad estamos un poquito exagerando pero bueno así estaría mejor jóvenes si está bien así les ya bueno entonces joven usted va a hacer una encuesta para poder ver si es cierto eso como usted lo va a publicar por las redes sociales alguien algunas personas se van a identificar y dice verdad esto no entonces va a empezar a responder esas preguntas otro lo responde otro responde y de pronto usted va a tener cien doscientas trescientas quinientas mil en mil o sea mil respuestas a ese problema usted va a analizar ese dato y va a decir qué es lo que piensa la gente o tal vez no mentira nadie saca arena de pirayt mentira quién ha dicho todo el mundo dice eso eso entonces usted dice pero si el pirayt no tiene arena ya dónde está entonces usted va a poder cumplir algo de ese estudio joven pero esa información joven la gente lo va a dar la población no me haga lo que ya me dijo un compañero pero nosotros lo podemos responder la encuesta no no pues compañero eso no es un estudio no es un trabajo de investigación usted tiene que recabar información de la gente quién dice eso innovación social quién lo respalda el método científico por qué es importante eso jóvenes las ODS ahora se da cuenta que aquello que vimos los primeros días y nos quitó un poquito de tiempo que ahorita la estamos sufriendo porque no estamos yendo al par del avance era importante conocerlo previamente hello hola perdón dice no la escuché muy bien mi gran vez no te cortó ¿qué dice? que lo que ya hemos visto los materiales están apoyando a lo que ahorita estamos explicando eso es lo que dije ya sigamos jóvenes entonces las personas con enfermedades de base son menos accesibles a crédito bancario dice es un problema de pronto yo tengo qué sé yo digamos hay una enfermedad de base cáncer para más de ya después de la pandemia me dicen ¿qué tiene? tengo cáncer ¿será que me van a dar crédito? un crédito bancario jóvenes no porque no hay garantía pero no siempre probablemente ¿quién garantiza mi salud jóvenes? ¿saben qué jóvenes? probablemente ahorita todos ustedes la mayoría de ustedes están sanitos salta brinca no tiene problema ¿no? y hace muchas piruetas malabares y todo lo que quiere no siente ningún dolor nada se levanta tres bolsas de cemento listo la chichi más encima y no pasa nada ¿me entiendes? y ¿por qué? porque disfruta de salud compañero pero hay gente que desgraciadamente no siquiera puede agacharse jóvenes hay gente que ni siquiera puede tomar café hay gente que ni siquiera puede disfrutar de un vasito de leche porque por los problemas que tiene que sé yo tantas enfermedades locas que hay compañero últimamente y obviamente que la salud es una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado bueno así joven entonces habla de eso las enfermedades con enfermedad las personas con enfermedades de base son menos accesibles a créditos bancarios o decimos las personas con enfermedades de base actualmente sería actualmente listo porque antes igual no llegaban créditos a las personas digamos actualmente son menos accesibles ahora por qué vamos a decir por qué estamos haciendo esta pregunta vamos a mandarlo a la web a las personas amigos todos y de pronto ellos se van a identificar con esto y tal vez algún porcentaje no mentira yo tenía VIH y todo hace tiempo igual me dan listo tal vez otro día no yo tengo que se yo lepra igual me dan el otro día y todo entonces usted qué va a hacer su problemática tal vez no estaba bien enfocada o no era un problema o se encontró un nicho de mercado donde a todos los enfermos le dan crédito obviamente usted va a preguntar de qué entidad bancaria entonces usted va a poder sacar una conclusión Banco Sol le da crédito a las personas que tienen enfermedades de base en tal porcentaje pero el banco XYZ no da porque la mayoría va a decir no no me quisieron dar en qué unidad en qué banco en la misma encuesta va a decir que es el banco XYZ entonces usted va a decir el banco XYZ no da digamos no crédito hace otra investigación ya esto digamos para ser más avanzado y obviamente averiguar el motivo por el que no lo dan el justificativo que tiene esa entidad financiera para no dar crédito y usted irá donde banco se le da y por qué esta gente es que esta gente necesitaba nosotros no la jugamos por ello miércoles qué patriotismo de una entidad financiera que haga eso todavía entonces tal vez el banco trabaja con empresas que dan seguro de vida no sé qué tanto que ellos ya tienen tal vez por ahí se van a decir que el banco nunca pierde y dice qué tipazo como la estamos haciendo propaganda bancosol digamos pero puede ser cualquier otra institución financiera bien entonces de eso se trataría esta pregunta jóvenes de confirmar si es cierto o no es cierto porque hay mucha gente que a veces se queja mira no me han querido dar crédito dice por qué porque tengo pues como llaman esta enfermedad que es muy común del azúcar tengo diabetes 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 sí no entonces no me han querido dar dice listo y se queja y queremos saber si es verdad o no es verdad bien otro dice muchos estudiantes no cuentan con el servicio de internet apropiado para pasar las clases virtuales es una problemática jóvenes que se ha dado durante estos meses de la pandemia que todavía estamos sí o no o lo quitamos sí ingeniero en una experiencia personal yo vivo cerca de prácticamente unas cuadras del primer anillo y aún así tengo dificultades con el internet mire imagínense vivir una cuadra del primer anillo compañeros pueden estar en pleno centro de la ciudad uno a pie nomás llega donde sea y que el internet no funcione compañeros para matarse imagínense eso y lo cierto es que la empresa debería haber hecho una mayor inversión en lo que se llaman digamos los dispositivos de interconexión jóvenes y no hay no hay inversión creo significativa habrá habido pero no lo que realmente necesitan y de aquí a unos 10 años jóvenes más o menos se va a ver recién el impacto en la educación boliviana y tal vez mundial sobre en qué manera afectó el internet los servicios pésimos de internet en alguna zona en algunos países en algunas ciudades jóvenes recién porque porque ese niño que ahorita tiene 10 años que tiene ese problema de aquí a 10 años va a tener 20 años y en esa edad ya va a tener familia y va a decir no pude estudiar porque esa vez no había el internet mis padres no tenían para pagar el precio el internet los megas y todo el más no tenía un buen celular una buena computadora y usted va a decir mire che qué bendición más grande haber tenido un equipo que realmente me permitió continuar con mis estudios y recién va a valorar jóvenes pero ahorita estamos como cuando cuando a veces uno recibe en un golpe en una pelea medio no le entendemos medio que miramos así medio raro la cosa no así estamos todavía compañeros en esto que recién estamos queriendo salir de esta suerte de la pandemia y todos nosotros así es jóvenes bien entonces se queda jóvenes se queda la problemática ya bien otro dice los equipos tecnológicos que permiten pasar clases virtuales han sufrido un incremento considerable en los precios muy bien la verdad la verdad le he aprovechado mucho ahora sería interesante hacer una encuesta aquí jóvenes que nos diga en qué proporción antes a cuánto compraba una computadora hoy que ha ido a querer comprar recién o a cuánto compró antes porque casi el equipo se mantiene los precios en dólares en cuánto compraba antes y hoy en cuánto está y va a haber ahí el incremento a través de Excel se saca el porcentaje de diferencia en cuánto lo ha incrementado 10% 20% 30% en cuánto lo ha incrementado y lo cierto es que he incrementado porque ustedes ustedes son testigos que mi equipo tuvo problemas el primer día de clase imagínense me asustó feo y dije mi madre si así estoy empezando cómo voy a terminar dije no fui al otro día a buscar el equipo esa misma tarde creo que me fui a buscar no pues está carísimo ni siquiera son buenos el equipo obviamente yo conozco nomás el equipo está carísimo de cierto ya tengo planes de comprarme uno pero quería hacerme trapo uno de afuera uno que esté buenango y hay que hacer algo jóvenes si hay alguien que tiene contactos me dice para que compremos un equipo bien sigamos jóvenes a veces nos salimos de tema entonces se queda ¿no? esto o hay que arreglar la relación los equipos tecnológicos que permiten pasar las clases virtuales han sufrido un incremento considerable en los precios o en sus precios está bien así está bien ya gracias otro dice la falta de consenso entre agroindustriales y el gobierno en el uso de la biotecnología y la libre exportación de sus productos saltó una licenciada saltó una licenciada la poca actividad física perdón perdón otra la poca actividad física y la mala alimentación han hecho que los ciudadanos ha hecho que los ciudadanos bolivianos se vuelvan vulnerables a enfermedades estamos hablando durante la pandemia y en medio de la pandemia y después de la pandemia o sea bueno está bien entonces le vamos a preguntar por ejemplo hace tres meses cuántos kilos pesaba le va a decir o hace un año atrás cuántos kilos actualmente cuántos kilos pesan ahí va a sacar la diferencia va a sacar va a sacar el IMC no sé si con usted hicimos el cálculo del IMC igual usted va a ver pues si que antes estaba mejor ahora sencillo una diferencia los dos dije este tipo por el tipo no se está condenando así no estaba gordo así no antes estaba y después va a decir cuántos han cambiado jóvenes no en su qué sé yo en su grado de salud no para bien o para mal ¿entiendes? entonces nosotros vamos a saber obviamente si usted le pregunta eso si usted está bien mejor en salud nadie le va a dar una información bien pero para hacerlo bien tiene que hacer eso sacar información necesaria para que usted pueda calcularlo eso es investigar gordo bien una pregunta licenciado a ver estos estos problemas que vamos a investigar que vamos a plantear y todo demás son las consecuencias que trajo la pandemia no lo hace todo por si acaso un equipo para el uno el otro el otro el otro obviamente ya gracias y cada equipo va a plantear las preguntas para cada problema ¿no? si cada equipo porque yo le voy a enseñar a diseñarlo eso las preguntas todo y usted va a hacer su propia pregunta pero vamos a elegir uno de estos estudios para todo el curso o sea vamos a hacer uno genérico si vale el término ¿si? y el resto agarra su propio problema por equipo de trabajo ahora pero si hay una nueva problemática que usted quiere tratar hoy lo tiene que hablar y eso es lo que vamos a colocar ¿estamos de acuerdo? por eso le estoy explicando a todos para que todos aprobemos lo que tenemos para que nadie diga no yo no sabía que existía eso digamos el otro dice la falta la falta sería ¿no? la falta de consenso entre agroindustriales y el gobierno en el uso de la biotecnología y la libre exportación de sus productos dice ¿no? pone en riesgo ¿qué sería? pone en riesgo la falta de consenso entre los agroindustriales y el gobierno en el uso de la biotecnología y la libre exportación de su producto pone en riesgo ¿qué cosa jóvenes? ¿qué es lo que puede pasar? ¿la? ¿la economía? ¿la economía del país? ya bueno la pero antes de eso la seguridad seguridad alimentaria 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 ¿no? se pone en riesgo la seguridad alimentaria ¿no? de los bolivianos bolivianos y una afectación considerable ¿no? y una afectación considerable ¿no? a la salud puede ser a la salud y la economía ¿estará bien así? léalo por favor no sería solo a la salud a la salud a la salud ya en la economía mejoraría de hecho ya puede ser claro cuando hablamos de biotecnología estamos hablando del uso de transgénicos en lo que es la agricultura ¿no? un ratito a ver más fuertecito Diego por favor ya cuando hablamos de biotecnología porque eso estamos diciendo que usan transgénicos para cultivar correcto sí joven así es lo que pasa es que el uso de transgénicos se cree se dice que tiene afectaciones serias a la salud se cree se dice y algunos lo prueban ¿no? pero obviamente todavía la humanidad no ha vivido lo suficiente como para poder ver sus efectos así como la radiación por del así como la radiación digamos de las plantas nucleares después de 20 30 años se ven los efectos más interesantes digamos el cambio genético de la misma manera va a ser se cree que son estos productos así que va a tomar su tiempo y le decimos a ver si mi madre como la fregamos así o mi madre como la hicimos de bien así entonces volvamos a repetir la falta de consenso entre los agroindustriales y el gobierno en el uso de la biotecnología y la libre exportación de sus productos pone en riesgo la seguridad alimentaria de los bolivianos y una afectación considerable a la salud bien se queda entonces la última dice así la inseguridad ciudadana se ha incrementado en el departamento de Santa Cruz dando como resultado la pérdida de vidas humanas y traumas psicológicos en las víctimas ahora ahora viene lo bueno ahora viene lo bueno jóvenes ahora es hora de que si hay algún equipo de trabajo algún compañero que no le interesa esas problemáticas si ahora es el momento pero quiero otra problemática visto ahora tiene que enunciarlo porque muchas de estas problemáticas han sido enunciadas por el grupo anterior algunas yo le he dado y otras han sido enunciadas así que hablen por favor que le gustaría investigar pero tiene que estar dentro de su perfil profesional hemos hablado yo tengo una a ver Diego sobre economía ya que dice dígame gracias al crecimiento del sector informal la economía boliviana se está estancando o algo así no gracias 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 al crecimiento gracias 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 al crecimiento borra escaso por su gracias el comercio informal no creo que tenga que decir gracias sino más bien debido ya esperamos un ratito que no lo diste primero vamos a analizar todo acuérdese que tenemos que analizar todo ya gracias al crecimiento del comercio informal la economía boliviana sufre grande daño grandes daños no lo escucho bien grandes daños 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 grandes daños algo más si podemos corregirlo ya no para mí ya está bien podemos corregirlo debido a lo que dijo la oía gracias por ya ya está vamos ya ya entonces debido debido al crecimiento dice no del comercio informal la economía la economía dice no de empresas dice no formalmente dice no formalmente constituidas dice no constituidas dice no sufren grandes grandes sufren pérdidas dice no significativas puede ser por ahí pregunto eh si podría ser por ahí porque en realidad la que el gobierno así el gobierno no vende pues aquí en la afecta el comercio informal a alguien que es formal o sea el informal le afecta al formal eh sí pero también afecta al estado y a los ciudadanos ya entonces ya ahora irá de claro porque no va a pagar impuestos estamos de acuerdo sí ahí sí ya debido al crecimiento del ya entonces coloquemos así así el crecimiento del comercio informal el crecimiento del comercio informal dice no afecta considerablemente a la economía dice de las empresas formalmente constituidas dice no para no hacerlo tan largo podremos solo poner empresas formales nada a las empresas formales dice no de las a ver consideradamente a la economía de las empresas es que formales cuando decimos formales o empresas formales estamos diciendo a las empresas formales dice no a la economía de las empresas formales no que sufren pérdidas significativas que sufren pérdidas significativas dicen no significativas que afectan a la economía boliviana ya que afectan dicen no a la economía boliviana sí sí me parece bien el crecimiento del comercio informal afecta considerablemente a la economía de las empresas formales que sufren pérdidas significativas que afectan a su vez a la economía boliviana si suena bonito suena bonito eso entonces hemos hecho varios fíjese nos salga algo nos tiene que salir algo al otro también le salió ya jose que quiere hacer algo que esté vinculado también con su perfil profesional claro el tema que se me ocurrió de hecho pensando fue el incremento de la influencia de las redes sociales sobre la opinión social perdón sobre la opinión comunitaria incremento de la influencia de las redes sociales incremento de la influencia de las redes sociales sobre qué sobre la opinión comunitaria o de la sociedad incremento de la influencia incremento de la influencia de las redes sociales sobre los ciudadanos dicen ciudadanos no está mal pues ciudadano ciudadanos incremento de la influencia de las redes sociales sobre los ciudadanos ingeniero porque no ahí sería de hecho el título porque hay tanto lado positivo como negativo incremento de la influencia dicen no no sería mejor aumento aumento incremento de la influencia de las redes sociales sobre los ciudadanos dicen pero falta algo más ciudadanos sobre ciudadanos influencia de las redes sociales sobre incremento de las redes sociales sobre la opinión o puede hacer sobre el comportamiento sobre qué digamos hay algo que le falta para que sea problemática digamos algo tiene que haber ahí digamos que la afecta que que está provocando disculpe creo que mi compañero Josué quería decir que bueno es mi opinión la estoy tratando más creo que al ver ya diferentes redes sociales te crea una idea una opinión sobre un determinado tema te hace ver lo bueno lo malo te hace ver bueno por así decir ya exacto de hecho esa es la la idea de entonces incremento en todo caso sería la influencia de las redes sociales tergiversa podemos decir tergiversa dice no la opinión de los ciudadanos incremento la influencia de las redes sociales tergiversa la opinión la opinión dice no de los ciudadanos o la opinión dice no correcta podría ser correcta la tergiversa dice no la la información podría ser en ese caso ingeniero si sería quitar incremento y sería directamente la influencia de las redes sociales tergiversando la opinión de los ciudadanos ya vamos vamos acuérdense que con ustedes armamos todo esto jóvenes entonces la influencia de las redes sociales tergiversa tergiversa dice no tergiversa la veracidad veracidad dice no de la información dice no información afectando la opinión de los ciudadanos la información coma afectando dice no la opinión dice no de los ciudadanos a ver vamos a ver dice así la influencia de las redes sociales tergiversa la veracidad de la información afectando dice no la opinión dice no de los ciudadanos respecto respecto de un tema está mejor así pregunto lean por favor jóvenes acuérdense que son ustedes los que están haciendo esto solamente yo escribo se ve bien dice es un poquito raro cuando dice dice un tema no sería mejor sobre un determinado tema ya vamos a analizar de vuelta a ver leer dice la influencia de las redes sociales tergiversa la veracidad de la información afectando la opinión de los ciudadanos respecto de sobre un tema directamente así sobre un tema eso me dice sobre un determinado tema sobre un determinado tema ahora bueno más bonito según yo bien ya entonces los compañeros que han que nos han permitido crear estos dos se gana cada uno 10 puntos vaya anotándose después me lo tiene que dar listo no es más listo gracias listo yo quería decir uno sobre el marketing digital que ahora es recontrausado creo que se llama ahí no me acuerdo como se llama pero el marketing digital el impacto o las ganancias que genera no sé algo que tenga que ver con el mercado digital también pero como sería la problemática nos tiene que dar una idea para poderlo redactar ya marketing digital me dice este si podría ser este cuáles son cuáles son las tendría que ser un problema no una ventaja claro es un problema porque usted acuérdese que la encuesta es un instrumento que me permite recabar información para poder validar una hipótesis o poder saber el por qué de un problema y nosotros vamos a hacer una encuesta para saber eso por qué está ocurriendo ese problema acuérdese que al inicio le dije qué elementos son parte de un problema no a quién le está afectando este quién lo está originando quiénes digamos están siendo qué sé yo este perjudicados digamos ya estaría siendo un problema entonces lo que aquí tenemos que redactar eso una problemática un problema obviamente que está vinculado con esto que estamos pasando la pandemia en todo el mundo pero también usted puede hacer otro de algo que realmente quiera saber digamos de una industria todo de todos modos si no tenemos todavía clara la idea pasamos y luego seguramente ya vaya dilucidándose sigamos un tema también sería una problemática sería la venta de productos de que algunas personas necesitan productos externos y no les llegan venta de productos externos sería productos ilegales sí porque normalmente bueno no normalmente pero suele pasar de que algunas empresas o bueno algunos piden productos externos por internet ya para no por el tema no contagiarse más que todo y no viajar el propietario y comprar allá digamos sería el aumento de las estafas en línea ¿cómo lo escribiríamos? déme una idea lo que quieras agarrar a la idea más o menos para ayudarle ¿cuál sería el problema en realidad entonces? venta de productos en línea o estafas sería uno tiene que lo redacta de productos falsificados ya podría ser la la vulnerabilidad a las estafas digitales ya vamos ya es un problema por ejemplo ya nos está diciendo una ¿no? entonces podemos determinar ¿qué podemos decir este me gusta la idea del compañero que dijo la compra y venta vamos a decir compra y venta de productos a través de a través de las redes a través o sea la compra mejor así la compra y venta de productos productos ¿no? por medio por compra y venta de productos por medios medios dice ¿no? electrónicos vamos a decir así electrónico o la web después vamos a cambiar electrónico dice ¿no? está es o si no es propenso es propenso ¿no? a la estafa a la estafa dice ¿no? tiene que ver algo así con eso trato de entenderlo joven a ver la compra y venta de productos por vía por la web o la colocamos por por internet mejor ya por internet por medio la compra y venta de productos por internet dice ¿no? internet dice ¿no? genera podemos decir propenso de internet dice ¿no? este incluye tiene se ha convertido podemos decir se ha convertido ¿no? en un nuevo en un nuevo medio de posibles estafas a ver la compra y venta de productos por internet dice ¿no? la compra y venta de productos por internet ha provocado podemos colocar ha provocado también o está provocando internet dice ¿no? se ha convertido dice ¿no? en un nuevo medio un nuevo entorno ¿qué puedo decir? en un nuevo ambiente método un nuevo método un nuevo mecanismo un nuevo un nuevo mecanismo un nuevo una nueva forma de estafa en una nueva en una en una se ha convertido en una nueva forma dice ¿no? forma la compra y venta de productos por internet se ha convertido en una nueva forma dice en una nueva forma en una nueva forma dice ¿no? utilizada utilizada ¿no? por estafa por los estafos la compra y venta de productos por internet dice ¿no? se ha convertido dice ¿no? se ha convertido se ha convertido dice ¿no? la compra y venta de productos por internet dice ¿no? se ha convertido dice ¿no? en una transacción ¿no sería mejor una nueva forma de comercio utilizada por los estafadores? en una nueva en una nueva forma de comercio a ver de comercio ¿qué cosa? en una nueva forma de comercio así utilizada por los estafadores ya a ver vamos la forma la compra y venta de productos por internet se ha convertido en una nueva forma de comercio utilizada por los estafadores está bien dicen una consulta en el punto donde dice el crecimiento de comercio informal incluye el contrabando porque también esto no solo afecta tanto a las empresas formales en Bolivia sino que también a las empresas exportadoras o sea afecta comercio internacional si seguro que si pero hay un detallito que tenemos que tomar en cuenta jóvenes en toda investigación jóvenes hay delimitaciones porque imagínense el problema de la salud alguien va a decir pero este problema también hay en Argentina si en Chile no y en todo más entonces no vamos a seguir llevando el ámbito de investigación a Chile y a todos los países entonces decimos no nos paremos hasta ahí no más compañeros concentrémonos en Bolivia o tal vez diga alguien mira no vamos a poder abarcar todo Bolivia en la investigación mejor hagámoslo primero por Santa Cruz luego vamos a hacer con otro equipo vamos a decirle para que lo hagan que se yo en Cochabamba y así sucesivamente y así cubrimos todo el territorio nacional entonces hay que ponerle un límite en algún momento hasta dónde vamos a abarcar obvio afecta a la economía internacional le afecta a países que por ejemplo ingeniero sí pero lo que dice Nicole también podría ser un nuevo tópico ya que ahí sólo indica que es el comercio informal pero de igual manera el contrabando afecta pero ya una economía general porque incluso el contrabando afecta a los informales me refería más que todo al comercio internacional de Bolivia porque como todos sabemos la balanza general del país es muy baja y esto es más que todo por las trabas los impuestos por todo lo que pone el gobierno que no hay mucha iniciativa por parte de él y porque bueno no hay mucho mucho que premiar pues para las empresas que exportan más que todo porque importan varios pero exportan y esa es una problemática que hay más exportaciones que importaciones exactamente bien entonces esa temática Nicole lo puede usted desarrollar con su equipo de trabajo pónganse de acuerdo y obviamente lo van a redactar porque hoy día no lo vamos a redactar para toditos solamente por eso yo quería hacer dos tres máximo y creo que estamos cumpliendo porque el tiempo no da miren imagínense son 15 ya 3 de la tarde y a las 4 esto termina y yo le digo que esta parte parece no larga porque yo debería explicarlo y listo y me paso al siguiente pero no mi interés de mí es que usted lo aprenda identificarlo y por lo menos haga un esfuerzo por ayudarme a que podamos redactar eso es mi objetivo entonces la compra y venta de productos por internet se ha convertido en una nueva forma de comercio utilizada una nueva forma de comercio utilizada por los estafadores bien entonces una vez que hemos terminado este no sé quién fue lo que nos dio pero se gana puntitos ahora vamos dice el proyecto final de la materia consiste en realizar un estudio estadístico y un plan de proyecto basado en un problema real de una organización el mismo que debe realizarse en equipo de dos o cuatro integrantes fíjese estamos volviendo a recalcar y eso implica que usted tiene que elaborar varios documentos entonces ¿hay alguna observación más estos jóvenes o lo publicamos ya no más? ¿Hola? yo lo veo bien publicamos de una vez se publique y con eso ya hemos logrado ya como dicen ya tener el limpiezo entonces jóvenes ¿qué es lo que usted tiene que entregar? el informe del estudio estadístico va a ser hecho en Word la presentación PowerPoint para exponerlo el proyecto final la encuesta de investigación hecha en Google Formulario la base de datos en Excel los resultados de análisis de la base de datos utilizando ya sea filtro, tabla dinámica gráfico dinámico y otros que se la va a ir enseñando la base de datos tabulada en SPSS y los resultados de análisis hechos en SPSS ya sea de frecuencia tabla cruzada correlación en otros y el plan de proyecto para elaborar un estudio estadístico en Proye entonces va a elaborar un plan de proyecto para hacer un estudio estadístico en Proye y obviamente si hubiera archivo complementario diáramas videos de lo que ha hecho lo coloca esos son todo lo que tiene que entregar en una carpeta que va a estar compartido a jóvenes luego vienen los recursos esta parte ¿de qué se trata estos jóvenes? de que para poder hacer proyectos necesita descargar la plantilla del informe así que le hace un clic derecho y le va a permitir ver el contenido de la plantilla ¿sí? aquí está el contenido y lo va a poder descargar si por su caso le dice registra y se inicia sesión le dice que no solamente quiero descargar gracias por la sugerencia dice bien luego quiero que lo vayan viendo esa plantilla porque otro día le voy a explicar y solamente quiero quitar dudas jóvenes porque obviamente la plantilla también tiene varios puntos para descargar la plantilla de presentación powerpoint también aquí alguien me dijo y tenemos que ocupar esa plantilla siempre con esa obviamente que puede crear usted la plantilla puede crearlo como usted quiera ¿me entiende? este los adornitos pero si tiene que hablar de esto pues de estos contenidos problemáticos el problema identificado la hipótesis ¿no? la delimitación ¿no? o sea no es que usted descarga de pronto un powerpoint de cualquier lugar y no está ajustado a estos contenidos los colores la pinta la imagen obvio que usted lo tiene que colocar bien la otra dice hoja ruta de proyecto final veamos si estamos cumpliendo con nuestra hoja de ruta ¿qué dice nuestra hoja de ruta? dice que primero usted debería conformar equipos de trabajo usted dice ya lo tenemos debería recabar información del integrante también ya lo ha hecho ya debería elegir un ámbito o área para lograr un proyecto final eso también ¿por qué? porque acuérdese que este estudio estadístico tiene que enfocarse tiene que servirle a una institución a una empresa alguien en el anterior grupo me dijeron pero no pues no ¿dónde vamos a entrar a una institución? entonces usted hace esto la falencia del sistema de salud por ejemplo si usted toma esta este esta problemática ¿a quién le serviría jóvenes? ¿a qué institución le serviría? ¿al área de salud? al área de salud al ministerio a la secretaría al sede no sé qué tanto ¿estáme acuerdo? entonces luego entrará a esas páginas web para recabar ciertos datos que son no son muchos que son cortitas y entonces eso va a meter en su documento obvio que no le van a dejar ir ni entrar siquiera hay algunas instituciones jóvenes que son tan celosas ni a la puerta pueda acercarse usted es interesante pero así es y eso que eso es de los bolivianos imagínese ellos ya son dueños de eso ¿desinterés de la población boliviana por mantener las precauciones sanitarias a la parte de la salud pues toda las instituciones ¿no? y todo más el sede y todo incremento de desempleo al ministerio pues de de trabajo ¿no? y tal vez debe haber algunas instituciones ONGs que dan trabajo a ellos pero sí a los a los emprendedores también la corrupción en las instituciones hay un ministerio ¿no? que habla sobre la transparencia pero hasta nos hace dudar si es transparente realmente compañeros la explotación irracional de los recursos áridos hay un ministerio las alcaldías jóvenes la alcaldía de de creo de la guardia y todas las alcaldías de esa zona están comprometidas jóvenes en mantener eso bien las personas con enfermedad de base la parte de la salud al ministerio de economía para que creen ellos políticas leyes que digan señor por más que venga con una enfermedad de base gravísima igual lingo le tiene que dar crédito ¿por qué? porque el gobierno boliviano va a garantizar en caso que se muera pero esa persona no puede morirse sin por lo menos saber que ha hecho algo en su vida para mejorar su situación digamos no estamos inventando algunos términos pero de eso se trata jóvenes de cómo podríamos lograr revertir eso entonces las personas por más que tengan enfermedad de base pueden ir sacan su crédito hacen su esfuerzo se mueren felices ¿no? porque por lo menos han hecho el último esfuerzo y el gobierno agarra le dice al banco bueno gracias por darme la oportunidad a doña esta le dice ¿no? a don don le dice ¿no? porque ellos querían hacer algo ¿sí? por nuestro país bien otro dice muchos estudiantes no cuentan con servicio internet ¿a quién? al ministerio de educación a la a intel digamos ¿cómo se llama? no se acuerda no me acuerdo de un ministerio honestamente de la parte digital no sé qué tanto más entonces sí o sí estas problemáticas jóvenes están vinculados con una empresa una institución o alguna organización porque alguien me dijo en otro grupo no para nadie le sirve ¿cómo puede ser compañero? y así tan drástico ¿no? entonces jóvenes sigamos 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 jóvenes ahora estábamos aquí empresa institución identifica un problema hoy lo hemos hecho por si acaso la redacción del objetivo lo van a hacer usted para su problemática que usted elija o la que plantee ¿sí? pero tiene que hacer tiene que ver el videíto elaboró una propuesta de estudio estadístico esto no lo hacemos deberíamos haberlo hecho pero no no lo hacemos ¿sí? encuesta en SPSS en Google Formulario lo vamos a hacer vamos a publicar la encuesta vamos a tabular la encuesta vamos a procesar y analizar los datos en Excel y SPSS vamos a elaborar el informe de estudio estadístico vamos a elaborar la presentación powerpoint y vamos a publicar el estudio estadístico entonces jóvenes aquí le está dando al pie de la letra cómo va a ser su proyecto final alguien me dijo en el otro grupo escriban los paso a paso pero mi hermano si ahí está escrito mire ¿dónde más se lo puede escribir eso? la otra opción es que le tatuemos en la espalda ¿no? bien ahora jóvenes ya tenemos loca de ruta vámonos con la metodología la metodología es un conjunto de pasos para poder hacer un estudio estadístico ¿está vinculado con el anterior? sí señor está vinculado también con el anterior porque habla de primero usted tiene que diseñar la encuesta tiene que hacer su prueba piloto tiene que hacer la publicación de la encuesta tiene que llenar la encuesta tiene que descargar los datos de la encuesta en Excel a Excel tiene que ajustar los datos en Excel tiene que exportar los SPSS tiene que calcularlo calcular la variable en SPSS tiene que analizar los datos en SPSS tiene que exportar los datos a Excel tiene que analizar los datos en Excel tiene que redactar el informe fíjese es lo mismo que le he dicho que tiene que hacer nada más que estamos reforzando todo ese trabajo jóvenes para que no falle no tenga cómo no poder hacer así que no me puede decir no sé cómo hacerlo yo le voy a decir joven por favor lea lo contenido ahí le dice paso a paso y usted va a saber dónde se quedó y simplemente tiene que dar el siguiente paso ahora si tiene dudas cómo hacer ese paso yo le voy a ayudar me llama por teléfono una llamadita y no es más ahora pero hay jóvenes jóvenes que por algún motivo dicen algo así no estas problemáticas no son mis problemas no nada que ver me dice no entonces joven le digo no si no encuentra por ahí busque alguna de estas problemáticas mira aquí tiene 31 problemáticas que podría estar vinculado con aquello que usted quiera hacer así que no se esfuerce porque a veces me dicen no he encontrado ni un problema me dicen mira sé que lo he buscado pero no he encontrado ni un problema no la creo le digo no pero ahí tenía una una lista de temas bien dice ahora pasos para elaborar una encuesta esto lo vamos a hacer ya no más porque usted también ya tiene que estar confesionando sus encuestas y aquí le está indicando jóvenes los pasos primero identificar una temática hoy lo hemos hecho el problema también lo hemos hecho no hemos redactado el objetivo pero tiene que redactarlo así con una plantilla muy similar a esto lo tiene que descargar luego tiene que hacerse todas las preguntas que le permiten responder averiguar todo sobre este problema todo todo si todo lo necesario no deben ser cientos de preguntas no tiene que ser las necesarias y obviamente de luego le enseñaré a diseñar el formulario la encuesta alguno más aunque de a poquito ya le he ido enseñando algo a algo para que usted vaya entrando en onda jóvenes hasta aquí jóvenes ¿qué consulta tiene? ninguna nosotros podemos elegir el tema el tema es tuyo y al momento de elegir tenemos que avisarle a usted antes de que digamos quién sabe alguien igual escoger el mismo tema después tenemos tiempo de elegir de hecho ya lo puede elegir acuérdese que le mostró más abajo que hay un blog o hay un foro donde va a publicar su tema con sus objetivos con todos los componentes ya no más y entonces alguien seguramente va así ya me la ganaron así ni modo va a elegir otro tema ¿estamos de acuerdo? pero vuelva a recordarle jóvenes en caso que no le encante ninguna de las temáticas que le he explicado que son vigentes problemáticas de nuestro país de nuestra ciudad de nuestro departamento usted puede elegir cualquier otro para una empresa particular y todo lo que quiera pero siempre se debe enmarcar en su perfil profesional yo tuve un compañero que quería investigar sobre los problemas del océano no sé qué me habló de los peces del mar le dije ni mar tenemos compañero más preguntas a la gente a ver si sabe qué significa la palabra mar muchos no sabemos ni qué significa la palabra mar entonces peor todavía es querer tratar esa problemática yo le dije déjéselo a los peruanos a los chilenos le dije no a los que tienen en mar nosotros tenemos madre ya tarde a poco ni lago ya estamos teniendo porque ya el popó ya no existe compañero así que de poco hasta el lago estamos perdiendo si joven le pasó si era yo lo que estuve viendo de los temas puede ponerlo por favor bueno ponemos lo de arriba si no lo temes si es algunos se hacen a la población en general pero otros por ejemplo yo lo veo difícil de hacer una encuesta o cómo podría hacerlo por ejemplo el que dice la falta de bueno la falta de consenso entre los agroindustriales y el gobierno ¿a quién tendría que ir a preguntar a la cámara de agricultura de Santa Cruz la encuesta este Diego la encuesta lo tiene que hacer de manera que la población responda una persona común responda sobre esa problemática obviamente no todos son expertos en biotecnología tampoco hay pregunta experta digamos en biotecnología pero por lo menos tratar de sacar una impresión de lo que la gente piensa de ese tema está de acuerdo no está de acuerdo cree que le va a afectar no le va a afectar cree que está bien que hagan eso que tengan libertad de exportar todos los productos no sé eso es lo que queremos saber yo pensaba que tendríamos que ir a la cámara de agricultura o a su institución y preguntarles a ellos porque ellos son los afectados realmente y después ir a preguntarle no sé a la alcaldía o a la gobernación o por último al gobierno pero si querés ir a andar pues compañero nadie te va a tener durante durante yo dije que pensé durante la durante la encuesta tranquilo a ver durante la encuesta se va a encontrar agroempresarios se va a encontrar con ministros durante la encuesta le cuento porque esta encuesta son llenados por gente que usted ni se imagina todos los que responden como va a estar bien validado bien hecho entonces usted va a recabar la información que realmente está dentro del dominio de la encuesta porque la encuesta se va a validar se va a hacer varias cosas por eso mi interés joven es que usted se convierta en investigador ¿entiende? por eso es que toma mucho tiempo en estos detallitos en el otro nos aceleramos y si nos faltan días para aprender decimos necesitamos un día más y nos ponemos un día más para aprender porque la idea es esa joven entonces usted tiene que crear una encuesta de manera que lo responda la persona que tiene conocimiento de eso ya sea un poquito o harto y aquella persona que casi no tiene mucho conocimiento pero que quiere opinar sobre este tema gracias y esa información como posteriormente lo va a publicar por la web alguien lo va a leer su informe con y así miércolina que trabajote que hizo no Diego Fabián Flavia no Javier Marina agoniza verdad que nos estaban ya diciendo que es lo que iba a pasar o por lo menos ayer decía lo que la gente pensaba que iba a ocurrir y de pronto tenemos un desastre digamos que se yo se rebalza el Piraí o otra zona o que tanto o tal vez de pronto de vuelta sube la pandemia por el poco interés de la gente no se pues con la temática que usted quiere o tal vez el mercado de pronto se va para abajo por el poco fomento digamos o algo así no sé simplemente hago algunas expreso algunos criterios nada más ingeniero una pregunta y como cuántos como cuántas personas debemos tener mínimo para nuestra encuesta es una pregunta muy bonita como usted lo va a publicar por la web por el whatsapp por el facebook por todas las zonas que usted quiera los mínimos que le van a llenar son 50 100 personas tal vez lo llenen más tuve un caso de los estudiantes que llenaron 300 y tanto unos cerca de 500 ¿por qué? porque la temática era pegada en el momento es como las músicas de moda se identificaron rápido con el tema jóvenes uno de ellos creo que el problema de los desechos tecnológicos que en esa época estaba medio tremendo sonando el otro era el problema del consumo de bebidas alcohólicas el otro era el problema no sé de qué problema de la violencia no es que tanto que escogieron porque hasta eso lo vamos a escoger con ustedes qué tema va a ser del grupo de nosotros como grupo que vamos a trabajar todos para que podamos tener algo de información sobre eso y qué tema usted va a decir no, no me gusta ese tema por más que sea del grupo así que yo escoger mi propia temática también lo puedo hacer usted es libre porque eso es lo que en realidad tiene el investigador el investigador es una persona libre y se apasiona por un tema por aquello que realmente quiere saber sobre el por qué y toma esa línea de investigación a eso llamamos la línea de investigación seguimos ¿podemos seguir jóvenes? hola ¿seguimos? sí les entonces vamos ahora y aquí dice llenar la encuesta disminución de ventas en tiendas y comerciales en el departamento de Santa Cruz esto ha sido una temática también propuesta por los compañeros de módulos anteriores entonces más o menos algo así tenemos que crear una encuesta miren con su temática su problema sus objetivos y después vienen las preguntas así que usted lo puede llenar las veces que le dé la gana para ver más o menos cómo podría usted armar su encuesta ¿sí? cómo podría hacer su encuesta sus preguntas fíjese que no son preguntas largas son concretas porque en la web no podemos darnos el lujo de decir dígame usted por favor ¿cómo es? no pues en la web distintos compañeros tienen que hacer unos cuantos clics y ya no más y listo evalúa y envía nada más así de sencillo luego dice si usted quiere puede descargar la base de datos de la encuesta entonces usted agarra abre la encuesta y inmediatamente agarra le descarga la base de datos se va a su carpeta de descarga lo encuentra lo abre y entonces usted tiene toda la base de datos de esa encuesta para poder analizarlo ya no más y saber por ejemplo cuántas personas son masculinos cuántas personas son femeninos y mire esto no es muy complicado compañero yo le digo de que la otra parte yo se lo voy a enseñar con un lujo de tallas mire podemos irnos a tablas dinámicas le digo que me creo uno en blanco voy con el sexo le digo quiero yo ver el sexo cuántas personas de acuerdo al sexo y me dice que hay 43 personas según el sexo que han participado mire yo quiero decirle pero quiero saber cuántos solteros y casados ahí me dice cuántos están solteros y casados y mire imagínense todo eso vamos a ir aprendiendo posteriormente con unos cuantos clics y con algunos detalles ¿qué les parece? Muy bien licenciado ¿cuántas preguntas aproximadamente tendríamos que hacer para nuestro para nuestras empresas? Daniela 10 puntos se van a por esa pregunta la cantidad de preguntas que debemos hacer son las necesarias para poder responder a la problemática al problema o la cantidad necesaria de preguntas que me van a poder comprender sobre el porqué de ese problema ¿cuántas pueden ser? tal vez unas 5 preguntas tranquilamente responde todo tal vez necesite otras más entonces mucho depende de eso entonces ¿quién es el que hace ese cálculo? el investigador porque el investigador es como el chef sabe cuánto de sal cuánto de papa cuánto de algo debe echarle para que esa comida quede súper ¿estamos de acuerdo Daniela? sí licenciado porque de acuerdo que hagamos el formulario directamente y eso nos rebota ya cuántos y todo lo demás de lo que ahorita explica usted y es más cuando haga su prueba piloto se va a dar cuenta que hay preguntas que no debería haberlo hecho cuando haga su prueba piloto se va a dar cuenta que hay preguntas que debería haber hecho u opciones que debería haber puesto para que la gente conteste y no le llene información basura ¿por qué? porque hay a veces que lo hacen en encuestas muy abiertas y dicen escriba por ejemplo su qué sé yo su estado civil ni es si le meten un montón de estados civiles siendo que son bien definidos la cantidad de estados civiles escriba por ejemplo su sexo y le ponen un montón de cosas siendo que solamente tenemos dos sexos jóvenes ¿sí? género existen muchos compañeros pero el sexo dos ¿por qué? porque esto es científico jóvenes tiene evidencia visual usted puede ver puede tocar puede palpar ¿me entienden? puede sacar una celda una foto no hay más ¿me entienden? así es sencillo pero lo género está vinculado con muchos otros factores jóvenes psicológicos y otras cosas más que tiene el ser humano por su naturaleza digamos ¿no? forma de vida y entonces puede existir todo yo les cuento a los jóvenes estudiantes cuando yo era niño solamente había la letra G de gay bueno bien por ellos porque decidieron ese estilo de vida digamos ¿no? después apareció la L después apareció la T creo la P ahora ya han metido la Q la S la I más la han metido algún día lo van a elevar al cuadrado jóvenes eso y van a entrar todas las letras al alfabeto la gente es así jóvenes se pasa Lizzy qué creatividad una broma así que tómalo para bien ahora si hay alguien que no le cuesta entender eso dígame yo le voy a pasar un título de un libro que me gustaría que lo lea jóvenes porque nosotros somos personas profesionales personas académicas y obviamente nosotros nos basamos en contenido jóvenes lo más científico posible jóvenes para poder responder a nuestras percepciones humanas así que nadie se sienta mal por favor a nadie queremos sentir mal simplemente aclarar algunos detalles entonces hay gente que a veces responde de forma distinta a sus preguntas y usted se va a dar cuenta que en la prueba piloto es la que le coloque esta opción entonces la prueba piloto permite afinar la encuesta y nosotros vamos a hacer otra prueba piloto también y va a ver que si hay y al final vamos a tener datos muy bonitos como los que ya les he mostrado que hasta pareciera que fueran bien hechos también hechos compañeros si entonces jóvenes sigamos terminemos fíjese que esto es bien larguito creo que ya hemos acabado al final para que no me diga que no lo leyó dice así para elaborar el proyecto final se sugiere consultar la bibliografía y los videos de la materia porque me dicen ¿cómo voy a hacer el proyecto final? mira ahí está la nota léalo por favor le digo después dice debe crear una carpeta en Google Drive o OneDrive con el nombre proyecto final luego debe subir los archivos que integran el proyecto final a la carpeta proyecto final finalmente debe enviar el enlace a la carpeta proyecto final por el aula virtual o el email en caso de tener algún problema técnico fíjese en caso de tener un problema técnico pero obviamente sería el último caso usted tiene que enviarlo casi sí o sí por la plataforma o comunicarse con los señores que administran nuestra plataforma de los señores de calidad académica y ellos con gusto le van a ayudar a solucionar su problema ¿está bien? bueno jóvenes creo que hemos terminado esta parte mire imagínese casi no toma mucho tiempo una consulta licenciado en la página donde me estaba leyendo anteriormente ¿cómo la encuentro? ¿cuál niña? la va a enviar la página donde podemos descargar los formatos esto de aquí esto de aquí ya bueno todo esto ¿dónde está? le comento que es un error común de nosotros de que no podemos encontrar así que entran le voy a explicar de nuevo desde el inicio de la entrada ¿sí? entran al grupo a nuestra aula virtual bajan bien abajo 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 luego por ahí dice otros recursos no he querido cambiar el nombre porque como pienso ya posteriormente importar estos datos no volver a hacer todo de nuevo como le había comentado que ahora estoy ya armando todo de nuevo que es muy tedioso el trabajo entonces viene a otros recursos y ahí dice recursos de aprendizaje voy a tratar de colocar algún título más algo así como recursos aprendizajes del proyecto final ¿les parece bien así? ¿Hola? sí voy a colocar entonces para este recurso aprendizaje del proyecto final voy a colocar actividad de aprendizaje del proyecto final lo voy a colocar y actividad de evaluación del proyecto final entonces una vez que entre aquí dice así primero ¿cómo crear diapositivas? segundo ¿qué debo saber antes de meterme a leer el enunciado? tercero dice leer el enunciado de la consigna BP es una consigna bien simplista como ha podido ver porque nuestro interés es dar o sea favorecer la creatividad de los diferentes problemáticas a veces el docente por facilidad le dicen vamos a hacer de este nomás pero no le enseñó para crear esto si la idea es ¿cómo lo creo esto? ¿cómo lo genero? ¿cómo lo idealizo esto? entonces usted mire jóvenes tiene hartos ejercicios cuartos opciones de investigación si usted baja más abajo jóvenes para que ya compañero aquí tiene 31 más todavía no creo que no le guste ni un problema ¿no? ya si no vamos a estar igual que Silvita ¿no? de ese programa vecino ¿no? que no se puede casar con ninguno así que con un horario usted se tiene que quedar con algunos de los problemas con su grupo ya le dicen gracias así que pero en caso que no le guste a ninguno usted puede elegir eso para una empresa para una institución que se ajuste a su perfil profesional sí o sí no me venga con ese tema de los océanos por favor me trago mal compañero y quería siempre hacer pues de eso ya tantos problemas que tenemos acá compañero le dije bueno jóvenes ahora que hemos terminado esta parte simplemente cerraremos esto y entremos a Excel para recordarles algunos detalles jóvenes cuando usted va bajando en Excel para abajo va a poder ver que hay varios de estos ya lo hemos hecho les cuento que las prácticas de Excel ya lo he publicado se ven por aquí la plantilla las prácticas pero dice actividades de evaluación esto tenemos que hacer ya nomás un foro así que voy a abrir este foro para explicar ahorita como que tiene que hacer en este foro ya alguien ya lo ha enviado mire imagínese creo ¿no? eso dice ¿no? bien entonces ¿qué tiene que hacer? tiene que descargar el archivo de preguntas eso está aquí ver pregunta de Excel uy dice de Windows ¿no? voy a cambiarlo después jóvenes es que lo que pasa es que debió copiar de otro lado y no le cambió entonces agarra y dice aquí pregunta de Excel va a trabajar esto con sus compañeros de su equipo de trabajo acuérdese que todos ustedes tienen un equipo de trabajo ¿sí? unos se llaman los acoplados otros se llaman Alpha otros se llaman The Game ¿no? de todo ¿sí? tiene nombre y lo va a agarrar y lo va a publicar ese trabajo con las preguntas por este medio ¿sí? lo llena entonces le dirán mira vos es la primera yo a la segunda yo a la tercera lo único que le pido por favor no me entra a las páginas y me copie 20, 30, 50 páginas para cada pregunta me coloca así que ese documento termina con 500 páginas mira ahora no lo voy a leer pues compañero así que esto es bien concreto conciso las preguntas así como yo se lo voy dando así la respuesta y ese escrito no me meta tampoco gráfica me ponen me ponen ahí videos me ponen ahí adentro no compañero dice directo la respuesta tal vez una cosita bien o sea muy sutil digamos ¿no? que explique así que no está creando un manual está respondiendo ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿por qué? porque este es un entrenamiento para el examen final o perdón para el examen parcial ¿sí? donde hay preguntas claves que salen de aquí por eso es que debe ser concreto la respuesta ¿quién lo tendría que enviar licenciado de los cuatro integrantes del grupo? sugiero personalmente sugiero que cada integrante envíe con su apellido y su nombre porque se supone que ustedes lo han hecho lo han descargado lo han descargado el archivo así como creo que está por aquí la pregunta plantilla de trabajo a ver no lo tengo aquí ¿no? creo que no lo he descargado ¿no? un ratito por favor un ratito por favor creo que no lo he descargado bien ahorita voy a mire ¿cómo lo voy a descargar? voy a archivo eso dice ahí mismo ¿sí? voy a descargar y le digo Microsoft Word lo descargo y esa plantilla lo subo a un repositorio en la web y lo comparto con la posibilidad de que el compañero también modifique así que entre los tres entre los cuatro entre los dos van a hacer esa práctica cada cual se asina una pregunta lo terminan y lo descargan y cada cual envía con su nombre no me vaya a enviar con nombre de compañero ¿no? obviamente que no va a valer punto pues ¿no? eso significa que se lo ha pasado el compañero y usted ni siquiera lo cambió el nombre entonces lo hacen entre los cuatro en la nube lo descargan y cada cual lo envía por separado me va a costar corregirlos pero tengo que hacer ese esfuerzo por ustedes ¿se entendió jóvenes? ¿qué es lo que vamos a fomentar con eso? el trabajo colaborativo es que es algo una competencia una habilidad que ustedes tienen que desarrollar ya no más jóvenes aprender a entenderse a trabajar en el mismo documento jóvenes a poder aportar para que ese documento se termine y no volver a empezar de nuevo porque esa es una característica clásica de nosotros miramos el documento que lo quiso el compañero y no, no sirve nada hagamos todo de nuevo así que lo hace de nuevo le mostramos al otro compañero que recién se acopó y no, lo que han hecho está malísimo y no, hagamos de nuevo de vuelta y somos como los gobiernos jóvenes entran y de vuelta empiezan de nuevo vuelve a entrar el nuevo gobierno todo de nuevo entra la señora Añas todo de nuevo empieza a constituir no, pues compañero así nunca vamos a acabar imagínese cuando se va a acabar un edificio así que de nuevo el otro vuelve a hacer los cimientos vuelve a traer un nuevo constructor de vuelta tumba todo nunca vamos a construir un buen estado disculpa bromas disculpe la pregunta la actividad que realizamos aparte de lo que estamos hablando la actividad que realizamos con el tema de los videos que cada uno del equipo tenía que dar su opinión eso lo revisó porque veo que veo que mi grupo 6 no tenemos nota yo creo que lo voy a revisar durante este fin de semana señorita pero se pase de que se revisa si o si y cuando se revisa yo se los muestro si uno la calificación y también si ese envío digamos que hace por la web por correo o algo así yo le envío un mensaje que dice revisado registrado o algo así y si usted ya me envió algún mensaje por whatsapp ha debido recibir algún mensaje asistencia registrada o algún detalle como eso si o si se contesta tarde o temprano ya gracias ingeniero una pregunta como hicimos en el foro de la anterior vez porque no hacemos lo mismo en caso de que está diciendo que las actividades va a ser para evitar ya que cada sea individual y al final va a ser que vamos a partirnos cada uno y así evitar el peso de usted enviar en ese foro digamos en nombre de grupo digamos que le pusimos las albas y ahí le ponemos el link del documento así para también reducir el peso sería bueno señorita Marina hacer eso pero como yo sé que usted sabe enviar un documento por foro o su compañera o el compañero entonces una manera de obligarles a que puedan aprender a utilizar la herramienta porque esta materia que tiene que ver con informática aplicada también tiene que ver con reforzar esa habilidad para que usted pueda enviar su trabajo en esta materia y en otra materia y en toda la materia que siguen porque esto de la educación virtual jóvenes todavía va a seguir para sus buenos meses jóvenes todavía aunque todos queremos volver a la presencial por algunas ventajas pero creo que no aún en lo presencial vamos a seguir con esto creo por eso señorita que sugiero que esta práctica hagamos todos como de forma individual seguramente ya en SPSS ya no lo vamos a hacer vamos a hacer un solo envío seguramente en PROYES también un solo envío pero hagamos un esfuerzo ¿le parece bien? porque yo lo decía como para usted si es cierto eso por eso le dije anteriormente me hubiera gustado hacerlo así pero no hagamos lo individual para poder asegurarnos de que usted por lo menos una vez enviado por foro el compañero una vez por lo menos lo envió por el foro ¿sí? y obviamente queremos que el compañero trabaje con usted conjuntamente en la web necesitamos que ocurra eso ¿por qué? porque es la competencia es la habilidad que se está necesitando en todos los ambientes el gobierno le vamos a preguntar ¿y sabe compartir de los box? ¿alguna vez trabajó con el foro? ¿sabe compartir documentos por allá? sí, sé ¿sabe compartir? usted a veces sé compartir puedo enviar trabajar con foros puedo trabajar con esto puedo trabajar de forma colaborativa puedo hacer esto tengo este software para que más compañeros quédese con nosotros listo les cuento que cuesta trabajar de forma colaborativa por eso es que necesito que ahora afinen sus habilidades para poder trabajar de forma respetuosa con su compañero y compañera y compañera también hablo de respetuoso no tanto porque a usted le va a faltar respeto con malas palabras sino porque la información que está escribiendo su compañero usted agarra un paso borda lo modifica sin permiso sin nada entonces usted tiene que aprender a respetar tiene que aprender a colocar comentarios ¿no? que decirle que mejora esto o pienso que debería mejorar esto y todo lo demás bien sigamos jóvenes sigamos sigamos entonces esto lo descargan ya le enseñé cómo descargar lo sube a un repositorio lo comparte con la opción de modificar luego cada cual se descarga la última versión colocarán su nombre completo aquí y recién envía fíjese que si o si tiene que colocar no me mande un archivo sin nombre porque me va a costar saber de quién es porque recuerde de que yo ya le he dicho descargo todo 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 sin anotar de quién es y al final recién califico bien siguiente jóvenes siguiente siguiente punto a ver dónde estamos cerrar esto bueno ya entonces yo voy a cambiar la fecha porque dice aquí que es para hoy viernes lo voy a colocar para mañana sábado ¿les parece bien jóvenes? sí viene de noche claro mañana a las 11 claro todo hasta el sábado de la noche sí pero ya pero quiero decir un detallito jóvenes muchos estudiantes he tenido de que lo han mandado cabalito a las 23.50 obviamente que ya no lo pueden enviar trate de enviarlo por lo menos media hora antes jóvenes por favor sí porque después me dicen pues no he podido muy tarde lo envié compañeros les dije les dije ¿dónde lo dije? en los videos véanlo por favor le digo entonces bueno es una broma jóvenes pero ya así es dice ahora actividad 1.2 tecnologías y aplicaciones software ¿qué tiene que hacer aquí? abre le dice que el estudiante debe investigar o hacer un resumen de uno de los siguientes temas de investigación entonces usted elige uno o este o este o este de acá elige uno de ellos ¿estamos de acuerdo? entonces digamos que usted ha elegido PowerPivot de Excel entonces descarga la plantilla aquí está la plantilla mire le hace un clic derecho y le dice descargarlo ya lo está descargando lo abre la plantilla dice mire yo voy a hacer al pie de la letra lo que usted tiene que hacer en las otras prácticas no le enseño así jóvenes por eso es que le pido por favor que atienda y usted aquí va a colocar el tema de investigación que he elegido su apellido y su nombre y usted se va a colocar los títulos o subtítulos que le sean necesarios en su investigación esta investigación jóvenes no debe ser muy larga lo ideal es que lo hagan dos o tres páginas no más de eso ¿estamos de acuerdo? así que no es que usted entre una página web no es que usted entre una página web desde el inicio hasta el final incluyendo los saludos que le hace la autora a la abuelita y al tío más que no lo ve hace mucho tiempo y eso más me lo mandan jóvenes entonces no es eso usted se crea unas cuantas preguntas que responden a la investigación sobre qué es quién lo creó para qué sirve cuándo se ocupa esa tecnología qué ventajas tiene qué desventajas tiene y eso detalle alguien está haciendo una consulta ¿escuchó? ¿es individual o grupal? individual compañero individual no es grupal porque yo cuando son grupales generalmente son forros generalmente son foros entonces entonces los foros solamente son grupales y ya los trabajos para presentar son individuales sí son grupales pero con envío individual entonces el grupo entonces sí joven ¿alguien más que estaba opinando? entonces el grupo entero tendría que mandar sus preguntas individuales sobre el mismo tema a ver no 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 dicen que la actividad la actividad del foro que tenemos que hacer eso es grupal y cada uno tiene que subirlo lo mismo de los cuatro o sea si los cuatro son las preguntas los cuatro deben tener todo eso exacto y subirlo y ya esta actividad que nos dice de eso hay que hacerlo ya ahí solo y subirlo porque usted va a elegir que tema le gusta si de investigación entonces usted hace su propia investigación su propia forma de preguntarse no tiene que ser muy largo por eso no entre y me copie todo todos los comentarios y después me lo mandan así no usted agarra se coloca las preguntitas de investigación que crea que debería tener y lo responde y listo nada más lo envía así es ahora en el caso del grupal obvio que todos han hecho lo mismo así que ese grupito de cuatro estudiantes van a tener lo mismo pues pero con eso que es lo que gano antes lo hacía solito y tardaba mucho el compañero para hacerlo al final se lo pasaba lo mismo al otro compañero con lo mismo error autográfico así que me daba cuenta pues que habían hecho lo mismo así que dije bueno voy a fomentar la parte de lo que es el trabajo colaborativo y lo van a hacer estos grupal para que discutan también y lo hagan lo revisen y tengan conceptos bien bonitos para el examen bien entonces jóvenes eso no va a ser ya para el sábado lo voy a subir para el domingo así que no de todo modo me mando un mensajito me dicen no lo ha subido y no lo ha cambiado la fecha y lo voy a cambiar está de acuerdo y luego la práctica de excel después va a ser porque todavía no es la fecha creo que es miércoles si terminamos si terminamos todo bien lo enviaremos el día miércoles caso contrario lo aumentamos un día más vamos a ver cómo se nos pinta el asunto después tenemos el parcial teórico jóvenes que también ya está planificado esto y eso va a ser para el día jueves si no me equivoco jóvenes mire jueves así que trataremos de acabar lo de excel hasta ese día bueno jóvenes la siguiente práctica tiene que ver ahora ya con esto vamos a descargar las plantillas donde dice entramos tiene que ver con la planilla de notas yo creo que no nos da tiempo pero quiero darle un reto siempre los retos son buenos el compañero no mejor hagamos lo siguiente como reto háganme en equipo de trabajo esa plantilla porque es muy similar a lo que hemos hecho la práctica anterior es muy similar no igual pero es muy similar por equipos de trabajo por equipos hágalos por el trabajo para el día lunes los equipos de trabajo que lo hagan en equipo de trabajo sí o sí van a tener puntos extra 50 puntos ya le hice está bien ahora si no puede no lo ha pero si no puede porque obviamente no tiene tiempo no lo haga porque igualito lo voy a hacer como usted sí pero me gustaría puede puede recarcar que plantilla por favor que se me corta el internet acabo de volver ya hay una práctica hay una práctica que tenemos que hacer la planilla de notas que es un repaso del anterior es para reforzar este conocimiento que ya tenemos entonces usted muy bien lo puede hacer solito este equipo para con su equipo de trabajo sí entre los porque es necesario que lo hagan con él o si no con entre dos de a dos háganlo no importa pero háganlo este de aquí esta plantilla para el día lunes y los equipos de trabajo obviamente que hagan el equipo cada uno de ellos se gana 50 puntitos ¿en dónde está eso Alicia? está en las plantillas buena pregunta ¿por qué? porque ya saben que si no pueden entrar ahí hay un problema entra al tema de Excel avanzado baja más abajo y dice así descargar plantillas de las clases de las prácticas de clases clic derecho y abre ahí está le hace un clic derecho y lo descarga así de sencillo lo abre y él se va a descargar ¿ha quedado claro? ¿ha quedado claro? las prácticas de las clases jóvenes también ya se lo he publicado por favor porque a veces me dicen ¿y cuándo lo va a publicar? pero ya lo he publicado ¿y cuándo? me dicen mira ahí está incluyendo la choza millonaria esa es la la de la choza millonaria la que teníamos que hacer ¿de dónde? ¿la tenemos que subir? ¿lo tiene que subir? ¿o ya no? lo tiene que lo tiene que subir para su carpeta pero el enlace todavía entonces ¿no? el enlace todavía niña ¿por qué? porque tiene que seguir cargando todas las prácticas de Excel toditas 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 y al final lo mandará el enlace enviar el enlace no toma más de 5 minutos y normalmente se lo hace en 2 minutos bueno jóvenes les tomaré la asistencia porque la verdad es todo como les había dicho anteriormente en la mañana igual me tomó harto tiempo explicar esto pero no les explicamos más cualquier consulta leíos jóvenes por favor vean los videos les saco algunas duditas obviamente ¿no? pero explicárselo igualito ni llorando pues compañero licenciado una pregunta si las dos el cuestionario que es grupal y ese otro que es individual lo va a poner para el domingo o uno para mañana y el otro para el domingo el uno para mañana y el otro para el domingo lo que pasa es que nos podrían observar de calidad académica diciéndome usted le ha dado dos trabajos el mismo domingo no falta alguien quien haga una opinión inapropiada y obviamente nos pueden decir de que estamos gestionando mal las actividades ¿estamos de acuerdo? así que por eso lo estoy aclarando para que no lo tome mal tampoco ese detalle de que no quiero colocarlo hagamos una actividad por día por lo menos ¿está bien? ¿y los dos van a ser para la hora de la noche o a mediodía? no los dos son a la noche generalmente siempre coloco en la noche a excepción digamos de proyectos y algunas otras actividades que sí o sí tienen que ser para ese rato ¿no? ya gracias licenciado listo Rudy bien entonces tomaré la asistencia jóvenes pero antes de continuar con la asistencia todavía no quiero olvidar un detallito jóvenes acuérdense quienes han ganado sus puntos extras no se van a retirar porque me lo tienen que decir hoy creo que ayer si hubo alguien creo que ayer ganó o dos que ayer ganaron puntos me lo tienen que decir ya no más porque esto es de esta semana la siguiente semana anotamos aquí y así sucesivamente por eso es que de esa manera evito recordarme de días pasados porque es muy complicado así que tomo la asistencia Aguilera Aguado Presidente Elisa Alcocer Aguilar Alvarado Canqui Presente Inge yo gané los 10 puntos por plantear una problemática ya listo de una vez antes Ana Mendoza presente Valderrama Salazar presente licenciado Bauer Escalante presente Bernal Ara Presente Cabrera Ferrucino Presente Ingeniero Cari Bolívar Presente Coimbra Parada Presente Fernández Pinoza Fernández Pinoza Presente Fernández Ferreira Línguez Presente González Hurtado Presente Chebara Rivera Presente Lízen López Nostas Presente Marca Ríos Presente Martínez Berríos Presente Martínez Burgos Presente Martínez Céspedes Presente Presente Mercado Parada Mercado Parada Montoya Arce Presente Lízen Muñoz Escobar Presente Núñez Barrientos Presente Olender Lobo creo que está con licencia Olender si no me equivoco Ortiz Saucedo Presente Lízen Ortiz Saucedo Presente Lízen Sánchez Mogro Presente Lízen Segundo Toledo Segundo Toledo Cerrate Algarañaz Presente Lízen Vargas Machuca Presente Lízen Vidaure Zurita Presente Ingeniero Yo gané por lo de la participación Yo gané por lo de la participación Vidaure Sí, Ingeniero Por poner un tema Viruez Damaris Presente Vajas Áñez Vajas Áñez Guarachi Segovia Presente Ingeniero Ingeniero Vajas Tenía Tenía licencia Escribió por el grupo Ya Lito Cabeza Velásquez Presente Presente Ingeniero Montenero Farrell Presente Aguayo Pizarro Presente Roca Castro Presente Lízen Gané 10 puntos Igual hoy Lízen Roca Ya está bien Vilca Paz Presente Lízen Serrano Carlos Presente Lízen Neumeyer Centenario Presente Lízen Ahora como es de costumbre Siempre repasamos Aquellos compañeros Que tal vez tuvieron Problemas técnicos Mercado Parada Segundo Toledo Y creo que nadie más Está bien Este Ahora quiero escuchar Quienes A quienes Quienes no me han dictado Sus notas Puntos extras Por favor Lízen De ayer está Contabilizando O no De lo que La codificación De fórmulas No es lo que hicimos En Excel No, todavía no O sea Si usted me ayudó En algo Y le he dicho Se gana 10 puntos Sí O alguna compañera Creo que También le dijo Mira, ¿sabe qué? Su pregunta está buena Es el También se gana 10 puntos Así que Eso Aquí Andamos Serrano Ya, su apellido Me da por favor Serrano Serrano Carlos Alberto Dice De que era Serrano Aquí Al 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 No sé quien está con música todavía Después bailamos Después bailamos Javier Javier no puede ser Que sabemos que es viernes Que viva el viernes Pero no tan temprano Al 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 20 20 Ya Al Deste Participó Al Coen Al Al final Ya Ya Quién más Ya Entonces hemos atendido solamente son los que produjeron este problema con los que corregimos lo que propusieron más que todo y hubo una persona que hizo una pregunta que le ganase 10 puntos sobre la cantidad de preguntas que debería tener martínez martínez que fueron creo que fueron 20 puntos de ella martínez daniela martínez pero dónde está martínez berrío o martínez martínez berrío daniela daniela ya entonces ya van 20 ahora estos jóvenes vamos a ver tiene que tratar de mantener sus 100 puntos de sin faltar sí porque hay algunos que miren como caso el mercado parada creo que ya tiene cero que habrá pasado cinco faltas ya tiene ya está grave porque tenemos que informar eso mira aquí tenemos segundo también toledo no y aquí están anotándose los puntos así que todo se registra jóvenes todo y todo 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 bueno jóvenes hace un gusto haber pasado con usted esta clase licenciado